ITV Digital ITV Digital El arte detrás de la ciencia A la luz que al surgir el oriente Aparicia tu sien de ingenior Levantando dichosa la frente Canto a pueblo tu gloria inmortal Libertad, libertad es el grito Que se escucha no quiere sonar De las viejas andinas al llano Y de llano a las ondas del mar El bandero le lleva en sus olas Hasta el andro en que rompe el calor Y en las rocas los niños de todos Se estremecen lo inundar Y en las rocas los niños de todos Y en las rocas los niños de todos Se estremecen lo inundar Y en las rocas los niños de todos Se estremecen lo inundar Y en las rocas los niños de todos 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 Bajo el iris que asoma el oriente De las nubes tras rotos en dos Coronado de la dos la frente Canto a pueblo tu gloria inmortal Libertad es el grito potente Fuiste tú la primera hermosa Corazón de América libre De las largas, gloriosa ciudad Veinticinco del mayo es el tiempo De la luz que se encuentra tu altar Donde dejan los pueblos hermanos Sus ofrendas de amor y de paz Donde dejan los pueblos hermanos Sus ofrendas de amor y de paz Veinticinco del mayo es el mil De la luz que se encuentra tu altar Donde dejan los pueblos hermanos Sus ofrendas de amor y de paz Que tu nombre en América vive Como nota de destino triunfó Corazón de la luz que se encuentra tu gloria inmortal Y TV digital El arte detrás de la ciencia Que tal tengan ustedes muy buenos días Nueve de la mañana con ocho minutos Veinte de septiembre Querido Marco como está buenos días Buenos días un gusto saludar a todos y cada uno de ustedes Amigos de Colosal de ITV Digital Obviamente saludos a los que nos siguen en Facebook En YouTube y a través de Cotes TV Lo propio en Tigo Saludos cordiales a la familia sucrense boliviana Y del mundo que nos siguen a través de nuestras plataformas y redes sociales Así es Marco Lunes 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 Y ya estamos en los últimos diez días de este mes Veinte de septiembre como si nada se pasó A nueve días del veintinueve de septiembre Día que se recuerda la fundación de nuestro departamento ¿Qué tenemos? No lo sé Se habla de que en las próximas horas llegaría el vicepresidente de Bolivia Para hacer anuncios a propósito de los Juegos Bolivarianos de la Juventud Que podría ser algo interesante por cierto Pero ojalá que no sean solamente promesas Porque aquí es con platita y con hechos ¿Qué más hay? Pero eso también hay que desglosarlo Marco Lo de los Juegos son los Juegos Sí Y no tendría nada que ver con el Obviamente sí Es un lindo regalo Pero no se debería utilizar como regalo para el veintinueve A ver, se han postergado Se han postergado O sea, son juegos que se deberían hacer ya Hace tiempo atrás Y que no debería estar mezclado con lo que es el festejo del veintinueve de septiembre A ver Nosotros tendríamos que tener Perdón que lo corte Marco Nosotros tendríamos que tener otro tipo de festejos Otras alegrías para nuestro departamento Más allá de lo que van a ser los Juegos Bueno A ver, ¿qué más se tiene? A ver, le comento Marco Vamos a tener ¿Qué más se tiene para el veintinueve de septiembre? Ah, para el veintinueve de septiembre Por el momento nada Mire, hoy día Si Dios, la Virgen ¿Y los de la gobernación no meten la pata? Podría aprobarse el POA Que debería estar hecho bien el pasado viernes El día viernes O sea que si están de viaje ¿Cómo van a analizar? O sea, dos días están de viaje Vuelven creo el jueves El jueves vuelven a viajar Y el viernes tenemos el plazo cerrado Por eso, o sea No, yo digo No sé, no sé qué harán No sé ¿Ah? Pero sigue habiendo observaciones Por ejemplo No sé En esta nueva construcción del POA Si acaso se ha implementado A ver, es que hay incoherencias Por ejemplo Desaparece la Secretaría de Jurídica ¿Ya? ¿Se cierra? O se fusiona No importa el término que le ponga Pero resulta que el secretario Ya no existe Pero sí hay un director Pero sigue ganando igual que el secretario O sea ¿Cuál la austeridad? No hay No, porque eso no es Otro país no se conoce, Marco Entre otras No hay dirección De el Bicentenario Porque hubo un compromiso De parte de Damián Condori De que haya esta dirección Para que empiece a trabajar Con Obviamente Construyendo Todo lo que significa el plan Del Bicentenario El punto de partida El más importante Hecho que pueda Destacarse En este siglo ¿Ya? Pero No hay nada Entonces Si no se ha puesto Si no se ha incluido Esta dirección Ahora Yo no sé Cómo ha entrado Felipe Medina No soy sincero Porque Felipe Medina Lo ponen como Delegado De la gobernación En el Bicentenario Pero No sé si le estarán pagando No creo Porque Hasta el 8 O 10 de agosto No se le había dado El memorándum No se le ha hecho Un contrato O sea No hay la designación ¿Y cómo va a trabajar? ¿Con quiénes va a trabajar? Con Gustavo Pereira Que es el jefe de gabinete ¿Qué los dos van a hacer? No Una dirección Necesita muchos elementos Porque hay que trabajar Acelerador a fondo Yo por eso le digo No sé qué estará haciendo Puede estar trabajando En su casa Porque mi ambiente Es tiene Entonces no sé En los pasillos De la gobernación Pero sería bien ¿No? Comunicarnos con Mandingo Para ver Y Pero no sé Yo me abstengo De cualquier comentario Hasta ver El POA 2020 El que se ha presentado hoy día No el que Se ha presentado el viernes Así que hoy día Quiero ver ese POA Pero vamos a ver Si para empezar Es aprobado Ahora Vamos a ver Vamos a ver Y justamente Usted decía Marco hace un momento ¿No? Se presentó La anterior semana El POA En limpio Decía yo En limpio Y usted tiene una nota Que hizo con la vicepresidenta De la asamblea departamental La anterior semana Justamente le preguntaba ¿Qué puntos? ¿Por qué se observó todo esto? ¿Quiere que lo veamos por favor? Sí, pero antecitos Quiero decirle mil disculpas Ayer me llamaba Y me llamaba Y me llamaba No pude contestar Porque estaba en una actividad Con mis hijos Y en la piscina No le iba a contestar Pero bueno Mil disculpas A la vicepresidenta No pude contestarle Porque habitualmente Los domingos Es más para la familia ¿No? La familia No cero trabajo Y además no quiero Que me duela otra vez Mi cabeza Entonces para eso Ya empezamos el lunes Para que duela la cabeza Sí quiero verlo Porque a propósito Me han llamado ¿Sabe cuánto? Más de ochenta mil ¿Cómo se llama? Vistas Vistas Compartidas Sí, me gustas Me mandaron un screenshot Donde decía Más de ochenta y no sé cuánto Y yo decía Wow ¿Por qué tanto? Hasta meme han sacado de eso ¿No? Sí Interesante el meme Pero a ver Y eso también Hacer un paréntesis En la información Marco Antes de que se mande esta nota La anterior semana Periodismo de Impacto Hizo una nota A cargo de usted A la señora Vicepresidenta Vicente Aventura Y nosotros Como Periodismo de Impacto Hemos presentado una nota Totalmente seria Así normal Normal Ahora Más allá de eso Se sabe que las redes sociales No le pertenecen a nadie Y lastimosamente Uno puede colgar Descolgar Información de las redes Y utilizarlas De la manera Que vea pertinente En este caso El video que vamos a ver A continuación Es el video original El que se ha realizado En Periodismo de Impacto Gracias a Marco Daz Ahora ¿Quién lo ha editado? No tengo idea Por favor ¿Quién ha hecho el meme? Menos Menos Vamos con la notita Por favor Para que usted vea ¿Cuál es el video original? Sobre la vicepresidenta De la asamblea departamental Estamos con la vicepresidenta De la asamblea legislativa departamental Es un gusto ¿Cuál es su nombre completo? Vicente Primeramente saludar A quienes están escuchando La prensa También a nivel Chiquisaca Saludarlos A todos A los que están escuchando Mi nombre es Vicente Aventura Soy Vicepresidente De la asamblea departamental De Chiquisaca A ver Hoy día se ha procedido Al rechazo del POA Pero tienen hasta el medio Hasta la medianoche Para corregir ¿Qué es lo que se ha observado? Nosotros Como la asamblea departamental No Tampoco Aprobar Aprobar No Nosotros que tenemos 22 observaciones De la POA No ha escrito bien Lo que dice la norma Lo que dice la ley Por eso nosotros Como la asamblea departamental Tenemos mucha responsabilidad Para aprobar Y para rechazar Por ejemplo De los 22 puntos ¿Cuál es el que usted Ha resaltado? Algunas Algunas observaciones Que están No están bien Por eso nosotros Que tenemos Tantos 22 De observaciones Nosotros Ténicos Observar Lo que dice la norma Lo que dice la ley Por ejemplo Por eso nosotros Hemos rechazado Porque algunos No están bien escritos ¿No es cierto? Nosotros queremos A ver Por ejemplo ¿Qué doña Vicenta? Digamos Algunas partes Están No está bien Lo que han escrito La POA Por eso Yo quiero pedernos Nomás A la Que técnicamente Que trabajen bien Que sozanan bien Por eso nosotros Hemos rechazado Para que sozanan bien Para que nos mandan Para aprobar la POA Reitero ¿Cuáles son los puntos Que usted ha observado? Nosotros Hemos observado Algunos puntos Que tenemos No están bien Escritos Según la ley Dice la ley Por ejemplo Según la ley No Bueno A ver Vamos a seguir Consultando a los Asambleístas ¿Cuáles son los puntos Que usted ha observado? Nosotros Hemos observado Algunos puntos Que tenemos No están bien Escritos Según la ley Dice la ley Por ejemplo Bueno A ver Vamos a seguir Consultando a los Asambleístas ITV Digital El arte Detrás de la ciencia Bueno Esa es la Referencia Y mucha gente Ha comentado Acerca de ¿Y por qué Pues La vicepresidenta No sabe Por qué Ha votado Para el rechazo Que yo Yo voy a votar Por el rechazo Sí Pero sé por qué Fundamentos ¿No es cierto? Pero si me dicen Vas a votar Para rechazar Y ese Es el actuar No solamente De algunos Asambleístas Departamentales Sino Nacionales Que Si el jefe Les dice Que hagan algo Son Levantamanos ¿Ah? Así de simple Porque no hay Librepensantes Dentro del MAS Si eres Librepensante Te aíslan Te coartan Te eliminan Y poco más Te cerruchan Para que Caigas Es una pena Pero ¿Sabe qué? ¿Quiénes son los culpables? Nosotros Porque nosotros Los elegimos O sea Esa clase de autoridades Tenemos ¿Ah? ¿Qué pena? No, realmente Es una Bueno, en fin Gustavo Pereira Uy, Gustavito Tanto para hablar Con Gustavo Me encantaría Tener una entrevista Exclusiva con Gustavo Muchos temas Para hablar Y esta mañana Me encantaría Irlo a buscar Se ha cortado Me ha escuchado Y se ha cortado No, no Siempre Gustavo Pereira Ahí está Bien Gustavo, ¿Cómo está? Muy buenos días Un saludo cordial Desde Perismo de Impacto ¿Se cortó otra vez? El celular de Johnny Yo no sé por qué No cambia, ¿no? Bueno, no Yo me imagino Que todo el mundo Debe estar Correteando Ahora sí ¿Cómo le va? Gustavo Buenos días Mariana Y Marco Los saludan ¿Aló, Gustavo? ¿No se escucha? No, no Hola ¿Aló, Gustavo? Ahora me escucha ¿Cómo está? Muy buenos días Bien Gustavo Se procedió A la entrega De la POA Que fue corregido El fin de semana Hoy a las 8 Bueno Bueno, manifestante Siempre hablando Con la verdad A la población El día El día Viernes Se presentó El POA Lamentablemente Llegó 4 minutos tarde Y bueno La asamblea Lo pidió recibir Por el tema Del tráfico De todas maneras En este momento Se está justamente Haciendo la entrega Por el congente De toda la asamblea Bueno A ver Muchos asambleístas Hoy día han viajado Tengo entendido Y esta semana Van a estar muchos De viaje Y se necesita Tres cuartos Por lo menos Para la aprobación De este POA ¿Usted qué sabe al respecto? Un favorcito Te cuento Que no te puedo escuchar Muy bien No sé si tú me copias Tienes un eco Que ni te deja No sé si tú No te está entendido Podría A ver Gustavo Me encantaría De algunos minutos Más ubicarlo ¿Usted dónde va a estar? Para tener una entrevista Personal Sí, sí, claro No lo escucho muy bien Le volveré a llamar Por favor Bueno, gracias A ver si nos llama El número normal Usted que tiene sueldo Y todo Y No, directo Bueno Yo tengo que irme Hay muchas Hoy día se va a denunciar Algunos hechos De francesa ¿Está? Gustavo Entonces yo lo ubico De algunos minutos ¿Usted va a estar con la gobernación O tienen algún acto en especial Esta jornada? No, yo les espero Yo les espero Con mucho gusto Johnny Bueno Gracias Mariana Hay mucho para hablar Yo tengo que irme Porque sabe que hay una conferencia De prensa En la Federación de Fabriles Donde Se va a hacer denuncias De francesa Y estas denuncias Ya me le hicieron El día viernes Pero hoy día Me tienen que entregar Toda la documentación No, y usted sabe ¿No? Nosotros Por la responsabilidad También Como me comuniqué Con Marcelo Díaz Para tener la versión Del gerente Pero primero vamos a ir a un lado Y después nos vamos al otro Como nos Vamos a la fotita Mire, usted sabía Que yo he salido De comunicación De la Universidad Gabriel de N. Moreno Cochabamba ¿Sí? Santa Cruz Ay, perdón, Santa Cruz Estoy pensando en Cochabamba Y nosotros éramos Pues bien De esos guerrilleros Pero vamos con esta fotografía Por favor Vamos con La fotografía A ver Iván Si me espera un segundito Por favor A ver Estamos ahí Con el Rector De la Universidad Gabriel René Moreno Que es El doctor Cuella ¿Ya? Y el doctor Cuella Es Vicente Cuella Usted sabía Que nosotros votamos Todavía en línea ¿No? A ver Vicente Cuella Yo tenía La esperanza De que Este rector De la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Sea La renovación Que sea La persona Que conduzca De diferente forma Porque ha habido Como en todas Las universidades Hay roscas Que han manejado Mucho Estas universidades Y pensábamos Que él podía Romper Todo este esquema Y que no se hagan Esas logias Al interior De la Universidad Gabriel René Moreno Que es una de las Más grandes De Bolivia Pero Ahí lo vemos En una reunión En el Chapare Le comento Si Ahí está Don Evo Morales En el Chapare Está Doña Nemesia Chacoyo Hay Aradito Nuestro Ex gobernador Ah Mire Ahí está Don Esteban Urquizu Y otros más Que fueron denunciados Por actos de corrupción Mire Un apetito Muy interesante Se reunieron Con Evo Morales Y no se van a reunir Para almorzar Para cenar Sino Obviamente Para hablar De política Y estrategias Seguramente En torno a una oposición Y más aún Que se da en Santa Cruz Porque ahorita La única oposición Está en el Oriente Así de clarito No hay Ni en La Paz Ni Carlos Mesa No es oposición Para que Todos entiendan La oposición A Otita Está en Santa Cruz Y me parece muy raro No es raro Pero Me llama la atención Que El doctor Cuellar Haya Ido a esa reunión Seguramente Dice alguien Piensa mal Y acertarás Puede haber sido financiado Por el movimiento socialismo Porque para una campaña electoral Al interior De la Gabriel René Moreno Se necesita muchísimo dinero Tres, cuatro veces más Que en Sucre Para la San Francisco Javier Y puede haber sido financiado Él dijo Disculpas Al pueblo Cruceño Y a mis alumnos Y a la Comunidad universitaria Por haber asistido A esa reunión Señor ya Usted asistió Y no era precisamente Para sacarse la foto Si no era para Un plan Un plan Que se viene trabajando Desde hace muchísimo tiempo Lo ponía esto En consideración Porque ahí están Algunas personas Que obviamente Tienden A ser parte De este esquema Donde también está Esteban Urquizo Ahí la reconozco No recuerdo Los otros nombres Pero han sido Denunciados El de Camisa Celeste Ha sido denunciado Por ejemplo Por hechos de corrupción O sea Entre alguien En un comentario Decía entre corruptos Narcotraficantes Y todo Yo no voy a poner Esos adjetivos Porque no me constan Sin embargo Ahí está Es la foto polémica Del fin de semana Yo no tengo Mariana Que retirar Porque hay mucha actividad Informativa Esta jornada Así que voy a estar en eso Deme un ratito Marco Antes de que usted Se retire Algo preocupante Para nuestro país Es Yo le comentaba Detrás de cámaras Hablábamos hace un momento Hablar sobre el terrorismo Y ganancias ilícitas Sí Por una parte Entre medio Hay una ley La cual Asusta Yo leí la noticia Hace un momento Y le dije Uy Y usted me dice No Mariana Esto ya se sabía Claro Estoy hablando De la ley Que permitirá Allanar casas Por ejemplo Ya no van a necesitar Este papel Que uno saca En la fiscalía Para poder ingresar A su domicilio Porque eso obviamente Es privado Y particular Esta ley De ganancias ilícitas Que está bien Pero para aquellos Que incumplen la ley Pero no Que sea un instrumento De persecución Para con opositores Le doy un ejemplo Si usted tiene su carrito Y lo dije alguna vez No se si se lo comenté Si yo tengo mi camión Y yo soy transportista Y llevo mi carga Y ese camión Y ese camión me cuesta 80 mil dólares Llevo mi carga Pero no muchos No a todos Les doy factura A ver Seamos sinceros En Bolivia No estamos acostumbrados Y mejor si obviamos La factura Porque usted factura Y le sacan la cresta En impuestos Y en otros lados Es parte de nuestra De su cultura Digamos El impuesto Pero aquí en Bolivia No Supongo que yo He dado De las 10 cargas 8 sin factura Y 2 con factura Usted es opositor Y usted tiene su carrito Entonces yo agarro Y digo ya Investigación Que demuestre Como tiene ese Ese camión De 80 mil dólares Señor yo me he prestado Del banco Y como paga Yo pago mensualmente Digamos no se 9 mil bolivianos Así Justifique Si usted apenas Ha llevado 2 cargas De las 10 que ha llevado Pero 8 sin factura Como va a justificar Recibe No 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 Facturas No no tengo facturas Ya listo A la cárcel Vamos Por ahí No no Es opositor Ya Allanamiento Lo encuentran ahí Ah Secreto Periodístico No va a existir ¿Por qué tenía Este contacto con él? Pueden intervenir Tus Celulares Que es Algo privado Sin pedirte Autorización Sin hacer El trámite Correspondiente Ante las instancias Respectivas O sea Directamente Te pinchan el celular Porque es una oficina Que va Tras Dicen La corrupción El contrabando El narcotráfico No Van a usar Para Dejar de lado A la oposición Para investigar A la oposición Para Eliminar A la oposición Del camino Y para Metelos A la cárcel Piensa mal Y acercarás Yo me voy María Así es Bueno Marco Déjenme presentar Esta nota Que bueno Tenemos la palabra De Edgar Bazán Diputado De Creemos Y justamente Nos habla Que hay una denuncia En contra del más Acerca de este tema Advertir al pueblo Boliviano Que el movimiento Socialismo Avanza En su intención De controlar El poder Y Acallar las voces De cualquier persona Natural o jurídica Que piense Diferente En este país Hoy A través del tratamiento De este proyecto De ley Contra Legitimación De ganancias Ilícitas Financiamiento Del terrorismo Y el financiamiento De la proliferación De armas Destrucción masiva O no convencionales Lo que busca El MAS Es convertir A la unidad De investigaciones Financieras Del ministerio De economía En una unidad De persecución Porque les da Poderes A la unidad De investigaciones Financieras Para investigar Y para perseguir A quien sea Cuando sea Y como sea A través De los procedimientos Y de las Desproporcionadas Competencias Que le da Reitero A la unidad De investigaciones Financieras Competencias Que van más allá De su ámbito Natural de acción Que son Inconstitucionales Que van en contra De la constitución Que irrumpen Con el procedimiento Del sistema penal Hoy La unidad De investigaciones Financieras A través de esta ley Pretende convertirse Justamente En una unidad De persecución Política Eso es lo que Están haciendo Este proyecto Pretende en el fondo Mostrar que el gobierno Boliviano Estaría cumpliendo Con los compromisos Internacionales De lucha Contra estos delitos Pero como la mayor Parte de esta clase De normas Solo hace guardar Las apariencias Mientras que La realidad Es que No se avanza En la lucha Contra estos delitos Y la corrupción Sigue siendo Obviamente La regla En la administración Pública Es un maquillaje Institucional Porque en el fondo Lo que busca Es convertir A la unidad De investigaciones Financieras Reitero En un instrumento Este proyecto De ley Amplía Desmedidamente Las potestades De la unidad De investigaciones Financieras Convirtiéndola En una unidad Técnica De investigación Financiera Hacia una Super Convirtiéndola Haciéndola Poniéndole el rango De una super Entidad Regulatoria Un super Poder Regulatorio De organizaciones Y de personas Naturales También le da Competencia Para convertirse En investigador Penal Para convertir En sujeto Procesal A cualquier Persona E investigador De personas Con facultades De exención De responsabilidad Penal Es decir Le da Poderes Totales A una unidad Para que Investigue Y persiga A cualquier Persona Violando Los secretos Bancarios Sin Mínimo De cuantía Desde un Boliviano Ya lo pueden Investigar Primero Lo meten Preso Después Lo investigan Es decir Esos son Los abusos Y los excesos Del movimiento Al socialismo ITV Digital El arte Detrás de la ciencia Y bueno También Tenemos La palabra De la bancada De comunidad Ciudadana A cargo De Marcelo Pedraza Y habla También Sobre este Recurso De Inconstitucionalidad Que se podría Plantear La ley De legitimación De ganancias Ilícitas Y lucha Contra el terrorismo Que ha sido Aprobada En la Cámara De Diputados Es una ley Inconstitucional Esta ley Viola El secreto Profesional Viola El secreto Bancario Viola El derecho A la defensa Viola El derecho A la intimidad Viola El derecho A las comunicaciones Esta ley Es inconstitucional Esta ley Lo que busca Es perseguir A los disidentes Perseguir A quienes están En contra El gobierno Autoritario Del masismo Y sobre todo También restringes Tu derecho Más sagrado Que es el derecho A la libertad En esa razón Vamos a presentar Un recurso De inconstitucionalidad Al tribunal Constitucional Objeto de que Se pronuncie Sobre la inconstitucionalidad De esta ley Si el tribunal Constitucional No asume De manera Correcta Y de manera Proba Una decisión Vamos a acudir A las vías Internacionales Objeto de que Se repiten Los derechos Constitucionales De todos Los bolivianos Lo más puro Que tiene Y lo más lindo Que tiene El ser humano Es su libertad Y la libertad Que te tengan Que investigar Y demás Esto es Es un tema Muy preocupante Que vamos a estar Tocándolo También En el transcurso De esta semana Para ver Qué es lo que pasa Con todos Estos Por mayores Y por menores De De este problema Pero bueno Ahora nos vamos Un poquito A lo que son Redes sociales Nos vamos A lo que es La policía Porque tenemos En este momento Un contacto Con el mayor Dieter Chambi Desde la ciudad De La Paz Y por qué le decía Internet De celulares Y demás Porque vamos A hablar Sobre Cibercrimen Algo que De un tiempo A esta parte Se ha puesto De moda Mayor Chambi Buenos días Mariana López Lo saluda Desde Periodismo De Impacto Desde la ciudad Blanca Sucre Muy buenos días Mariana Un placer Estar en contacto Con ustedes A través de su Medio de comunicación Esperando poder aclarar Muchos temas Ahí vamos A tratar Mayor Por favor De solucionar El tema De su Micrófono Ahora sí Ahora sí Mayor ¿Cómo está Mayor? Buenos días Sí Mariana Debe ser Muy agradecido Por la entrevista Y poder Informar a toda La población De algunos Delitos Que están suscitando Hoy en día Nuestra sociedad A ver Empecemos Mayor con este tema Para algunas personas El tema del cibercrimen Es algo nuevo O tal vez No conocido Estuvimos Haciendo un sondeo Aquí en Sucre Acerca de este tema Ya que Niños Desde kinder Están en contacto Con la computadora Están en contacto Con el tema De celulares Y todo lo que son Redes sociales ¿Cómo se maneja De qué se trata El cibercrimen? Sí Mariana Evidentemente Tras Lastimosamente Tras esta pandemia Que se ha citado A nivel mundial Esta enfermedad Ha pues motivado A que todas las personas O la mayoría De las personas Realicen sus actividades A través de los Diferentes medios De comunicación virtual Plataformas virtuales Y también de las redes sociales Hoy en día La gente Pues realiza su trabajo De manera virtual El comercio La educación Esto ha abarcado También a los niños A los menores Adolescentes Y estudiantes universitarios Como cualquier cosa De posgrado Lo que ha motivado Que también Personas delincuentes Utilicen Estas mismas Plataformas virtuales Y redes sociales Para cometer delitos La división Cibercrimen Se ha creado El año 2018 Aquí en la Ciudad de La Paz Se está Avanzando Y se han creado Oficinas Tanto en la troncal De nuestro país La Paz Que llamamos Santa Cruz Y muy pronto Tendremos alcance En diferentes departamentos De nuestro querido país Sin embargo Mariana Lo que nos interesa A nosotros Es poder llegar A toda la población De una manera preventiva Ya que el delito Cibernético Está creciendo A pasos agigantados Hoy en día Tenemos bastantes Tipos de denuncias En tanto Estafas virtuales Acoso Extorsión Amenazas Y cualquier otro tipo De delito vinculado Que utilice Las diferentes Plataformas virtuales Dice obviamente Que se ha empezado A acrecentar Este tema Del acoso Dentro de las redes sociales ¿Por qué todavía Mayor Solamente se está trabajando Con el área troncal Estamos hablando De La Paz Cochabamba Y Santa Cruz Que tiene este servicio La división Cibercrimen ¿Qué está pasando? Usted nos va a poder informar ¿Qué está pasando Con el resto del país? Le comento Que aquí en Sucre Por ejemplo Varios casos Se han suscitado De por ejemplo Jovencitas Que tienen Amistades Por internet Y hoy por hoy Usted sabe Mejor que nadie Mayor que Usted puede colocar Un nombre Una edad ficticia Pero acá Por ejemplo En la capital No tenemos Un lugar Donde se pueda hacer La denuncia correspondiente Sí Mariana Lo que tú me acabas De decir Que hay personas Inestopulosas Que están Hacéndose pasar Por otras personas A este tipo O modo superante Se le llama Grooming Es ganar la confianza A través de usurpar Otra identidad Es decir Que personas mayores En el caso de menores Se hacen pasar Por jóvenes Y de esa manera Logran Captar la atención Y se ganan La confianza Para posteriormente Cometer otros delitos ¿Ya? Lastimosamente No hay todavía La división Cibercrimen En otros departamentos Puesto que se está empezando A realizar la capacitación Correspondiente Porque entenderán Ustedes Que para ir a trabajar En este tipo En esta área Especializada Pues se necesita Cierta capacitación Técnica ¿No es cierto? Estamos logrando Nosotros realizar Las capacitaciones Correspondientes Para que se puedan Crear las diferentes Divisiones O tal vez Cochabamba O Santa Cruz Si llega a suceder Algún caso No solamente En Sucre También en Oruro Potosí O otro tipo De departamentos Estas denuncias ¿La toman ustedes Desde la ciudad De La Paz? Coordinamos Mariana Nosotros estamos Atendiendo Diferentes casos De la ciudad De Sucre Y estamos atendiendo Mediante Decrimiento fiscal En coordinación De Fiscalía Y con el apoyo De la Fuerza Especial De Lucha Contra el Climen Y la División De Cibercrimen Sin embargo Las denuncias Se deciden En la ciudad De Sucre Nosotros nos amparamos En básicamente Dos artículos Que están tipificados En el Código Penal El artículo 363 bis Que es Manipulación informática Y el 363 ter Acceso y uso Indebido de datos Informáticos Sin embargo Mariana Estamos coordinando Con otro Con la investigación De otro tipo De delitos Como ser La estafa La extorsión Que va muy vinculado A la alteración Y uso Indebido de datos Informáticos ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa Hoy en día? Muchas personas Utilizan Roban la identidad De otras personas Sus fotografías También roban La identidad Se podría decir Los logotipos De empresas Páginas virtuales Clonan páginas De empresas ¿No es cierto? Como ha habido Los delitos de estafa De subastas electrónicas Supuestamente Auspiciadas Por la aduana Sin embargo Eran páginas Faces ¿No es cierto? Las denuncias Están por estafa Por extorsión Amenaza Van vinculados Con lo que son La alteración Y acceso A uso De videos Informáticos Y es ahí Donde la división Cibercrimen Entra y coadyuva En investigación De este tipo De delitos Mire Mayor Realmente Es algo Preocupante ¿No? El tema De las redes Sociales Nuestros niños Nuestros jóvenes Y bueno No es por desmerecer Al sexo masculino Pero Lastimosamente Dentro de este De este mundo Cibernético También la mujer Ha sido vulnerada De sus derechos ¿Qué se está haciendo Al respecto Para poder Sociabilizar Este tema En base A poder Hacer las denuncias Donde Y qué tipo De denuncias También Porque a veces Mayor esto Pasa solamente De hacer una broma Que se puede Malinterpretar Pero En algunos casos Si Es un tema Preocupante Como usted decía Hace un momento De extorsión Estamos hablando Hace unas dos semanas Aquí en el programa Le comento Mayor Estuvimos hablando Sobre el acoso Cibernético A mujeres Que trabajan En el órgano Judicial Por ejemplo ¿Qué pasa Con todos Estos casos? ¿Cómo una persona Puede hacer La denuncia En estos casos? Gracias Mariana Sí Al hablar De acoso Nosotros estamos Hablando De una presión Que se hace A una persona ¿No es cierto? Nosotros estamos Investigando Y hacemos El patrullaje Correspondiente Sobre los casos Del acoso Cibernético Que es Utilizar Utilizar Las plataformas Virtuales Las tecnologías De la información Para amenazar Avergonzar Intimidar O criticar A otra persona Utilizando las redes Sociales Páginas virtuales Coseos electrónicos Y demás circunstancias ¿Ya? Nosotros Muchas veces Muchas personas Vienen acá Hacen la denuncia Correspondiente En el caso Tenemos que hacer Una diferencia Clara Mariana En el caso De los delitos De orden público Y los delitos De orden privado Los delitos De orden público Son a todos Aquellos Que están Tipificados En nuestro Código Penal Y que compete A la policía Y a las fiscalías De realizar La investigación Y los delitos De orden privado Son aquellos De igual manera Que están Tipificados En el Código Penal Pero Tienen un tratamiento Especial ¿Ya? Competen directamente A la parte Con el juzgado De instrucción Correspondiente En este caso Al referirnos Al acoso En el acoso Laboral En el acoso Sexual Que se realiza Puede ser De manera directa O de manera A través de Plataformas Virtuales Lo está tratando Directamente Bajo una ley Especial Que es la 348 Y que se encarga De la investigación Correspondiente A la Fuerza Especial De Lucha Contra la Violencia La FECB Que también Ellos tienen Su división De cibercrimen Que van a coadyuvar Y corroborar En este tipo De investigación Si fuera Se ameritara Que está Intervenida A través De plataformas Virtuales Y si no Pues a cualquier Persona Que esté Siendo víctima De este acoso Puede sentar Directamente La denuncia En la Fuerza Especial De Lucha Contra la Violencia Porque es un modo De violencia Como lo dice La ley 348 Bien, entonces Ese dato por ejemplo Mayor es importante Porque uno dice Ciberacoso Me están acosando Mediante redes sociales Obviamente A un privado Y demás ¿Dónde puedo acudir? Pero esta relación Que se tiene Con la 348 A veces No se está Bien sociabilizado Y ese Ese dato Que nos acaba De dar Es importante Ya que nosotros En el caso De las mujeres Por ejemplo Se podría hacer Una denuncia Por la 348 Pero que tenga Que ver Con el tema Cibernético Sí Sí Mariana Lastimosamente Te informo a ti Y te informo A todas las personas Que nos están Escuchando y viendo A través de tu Medio de comunicación Lastimosamente No ha habido Mucho avance En el tema De los delitos Cibernéticos En nuestro país En algunos países De Latinoamérica A comparación De otros países Ya que en nuestro Código penal Ha implementado Los delitos informáticos Estos dos artículos Que te hice referencia En el año 1997 Es decir Son más de 20 años Que se han implementado Estos dos artículos Y no se ha hecho Ninguna modificación Ni actualización Hoy en día Es tendencia A nivel mundial La actualización De sus códigos penales Debido al avance Tecnológico Y los delitos Que están sufriendo A través de plataformas Virtuales ¿No es cierto? Sin embargo Como te digo Las denuncias Pueden ser realizadas Específicamente Como lo dicen Nuestros códigos Por acoso Como una forma De violencia En la 348 Y nosotros De la manera Como le han abordado Para obtener Mayores medios De prueba Les ayudamos A la extracción De la información Para que les pueda Servir de prueba En este caso En un delito De acoso cibernético Que en Bolivia No es certificado Como total Solamente tenemos Dos artículos Que nos hablan De manipulación informática Y acceso Y uso indebido De datos informáticos Lo malo de esto También Mariana Te informó Que es una sanción Penal muy baja Ya la sanción penal Por el acceso Y uso debido De datos informáticos Pues es De Horas trabajo Comunitario O horas pena De una manera Pecunaria No tiene una sanción Privativa de libertad Por el momento ¿No es cierto? Yo creo que Posiblemente Nuestros legisladores Están realizando El análisis correspondiente De poder modificar Nuestro código penal A aumentar Tipos penales Relacionados con Los delitos informáticos Y también aumentar Sus penas privativas Y mire Me sorprende Mayor Porque Este tipo de acoso Puede ser En una magnitud Pequeña Como también Grande Usted sabe que El hecho de Ya subir una foto A redes sociales Esta foto Deja de ser Pertenencia Privada De uno Entonces Imagínese Por ejemplo Le pongo el ejemplo Mayor Una niña De 11 años Que ha sido Tomada Le han sacado Algunas fotografías Y estas fotografías Han sido subidas A redes sociales Y esto se maneja Para poder extorsionar Tal vez a los padres O tal vez No sé Meterla Dentro de estas carpetas Tan Malvadas Que existen Como son las carpetas Que se utilizan Para el tráfico De niños Entonces Son Ya estamos hablando De Delincuencia A un nivel Alto Y que no tenga Una pena De cárcel En todo caso Ese es Preocupante Sí Sí Mariana Es muy preocupante Por la cantidad De denuncias Que hemos recibido Nosotros Como División Cibercrimen En este tipo De casos En especial No es cierto Sabemos muy bien Hoy día El crimen organizado Está avanzando A pasos agigantados Más con el uso De la tecnología Nosotros siempre Recomendamos A toda la población Que nos ve En especial A los padres De familia Con mayor repercusión En los menores De edad Hoy en día Que están utilizando Los medios tecnológicos Para vincularse A sus clases virtuales Siempre tener un control Una supervisión Personalizada Muy 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 importante Que les controlen Todo tipo de mensajes Que estén mandando Fotografías Hoy en día Se ha incrementado El sexting En todas En todas las plataformas Virtuales Y más que todo Abordando a los menores De edad Siempre los recomiendo Desde el comando General de la policía A toda la población Los niños Menores de edad No tienen que estar Pues conectados Bajo ninguna red social Ninguna aplicación móvil De comunicación instantánea A partir de En horas de la noche Es el mayor índice En que Los ciberdelincuentes Consiguen Atacar a las víctimas Buscan A los menores de edad Abordarles Porque supuestamente Es el horario En que se encuentran Más vulnerables De atención ¿Ya? Por eso siempre Recomendamos a todos Los padres Que nos están escuchando Pongan mayor interés En las actividades Que están realizando Sus hijos A través de sus Plataformas virtuales Dispositivos móviles Tables Computadoras Como les digo En horas de la noche Es cuando hay mayor incidencia De poder captar Víctimas menores de edad Porque están comunicados A través de sus Plataformas virtuales Esto realmente Es un tema muy preocupante Desde que empezamos La pandemia Me imagino que En todo el territorio Boliviano Mayor Ha sido Incrementado ¿No? Ya que como le decía Al inicio de esta entrevista Los niños Empezaron a utilizar Desde los tres años Ya que Usted sabe A partir de los tres años Ya empiezan La El tema del Kinder Nidito Y demás Y todo ha sido Celular Tablet Computadora Y a veces Los papás Por el tiempo No podemos Estar al lado De nuestros hijos Controlando El tema de A qué páginas Más está ingresando ¿No? Pero a esto ¿Por qué me iba esto Mayor? Ustedes tienen Un sistema Me imagino Y eso quisiera Que me comente ¿Tienen algún sistema De rastreo? ¿Tienen algún sistema En el cual Por ejemplo Yo como mamá Pueda denunciar Tal vez Desde Sucre Algún tipo de acoso Perdón Que tome esta Que nunca me ha gustado Jugar con mis hijos Pero digo Uno nunca está Fuera de cualquier Tipo de desgracia ¿No? Ustedes como policía Ciber Con el cibercrimen ¿Tienen algún tipo De rastreo? ¿Alguna denuncia Que se haga Fuera de la De la red troncal? Bueno Como le dije Hace un momento Mariana Vamos Estamos coordinando El trabajo Con las diferentes Fiscalías Hemos realizado El trabajo Con diferentes Ciudades En el caso De Sucre Sí, hemos atendido Muchos casos Hemos colaborado En la investigación Dando cumplimiento A los requerimientos Fiscales Estamos haciendo Estamos haciendo El trabajo Correspondiente De acuerdo a nuestra Área de competencia Sin embargo Para nosotros El mejor trabajo Que podemos hacer Es la prevención Poder enseñar Poder capacitar A los padres A todas las personas Mayores de edad De los riesgos Que están atravesando A través de La utilización De las diferentes Plataformas virtuales De redes sociales Páginas De internet ¿No es cierto? La mejor manera De tener una víctima Menos Es la prevención Y el conocimiento De las diferentes Formas de delito Le hago referencia Tú me decías Muy bien Mariana Que muchos padres Hoy en día Trabajan Ambos Y pues No pueden estar En constante cuidado De las cosas Que están realizando Nuestros hijos A través de las Plataformas virtuales Lo bueno Que la tecnología También ha creado Maneras Formas de poder Controlar Las actividades De nuestros hijos Hay aplicaciones Diferentes Que uno puede Descargar De la App Store De Android O iOS En la cual Puedes controlar El Las actividades Que realiza Tu hijo En su dispositivo Móvil Que páginas Visita Si está jugando En línea Que cuánto tiempo Ha estado conectado A través de Una línea virtual Una de estas Aplicaciones Te la hago conocer Y a cualquier persona Que me esté escuchando Pertenece a Google Que es Google Family Link En la cual Vincula Los dos dispositivos Tanto del padre Como del hijo Y el menor Pues tiene que pedir La autorización Del padre Para poder entrar A cualquier página O descargar Cualquier juego Descargar una película También te da El límite De la utilización De YouTube Facebook O cualquier página Que sea virtual Descargada Así mismo Te da un reporte Semanal Mediante el cual El padre Va a poder tener Acceso A un informe En el cual Va a ver Todas las actividades Que ha realizado Su hijo Es una aplicación Gratuita De descarga Que pueden utilizar Todos Y básicamente Es vincular Los dos teléfonos También tiene Su aplicación De pago Que va a tener Más usos De esta Aplicación Interesante Y bueno Realmente Nos ha podido Dar un pantallazo De lo que Significa Lo que es El cibercrimen Que bueno En Sucre Ha sido Como le decía Hace un momento Muy poco Sociabilizado Y el tema Que acabamos De hablar Mayor Me gustaría Comprometerlo Para un nuevo Contacto Y poder abordar Específicamente Este tema Hay papás Que no conocen De las aplicaciones Usted sabe Que nuestro país Realmente carece De la enseñanza Del manejo De todos estos Dispositivos móviles Yo creo que Usted es la persona Indicada en este momento Para poder Darnos un pantallazo Y una enseñanza Tal vez rapidita Uno de estos días Para poder Mostrar a la gente Cómo nos podemos Cuidar y prevenir Que no les pase nada A nuestros pequeños Y a nuestros jóvenes Claro que sí Mariana Con mucho gusto Yo estoy A órdenes de ustedes Para cualquier entrevista Quería hacer una sugerencia más Y hablamos un poco Hace un momento Sobre la utilización De los menores De los dispositivos móviles Hoy en día Se está trabajando mucho Y estamos en coordinación Con la Sede Internacional De Policías De Cibercrimen En cuanto a la adicción Estamos creando Hoy en día Como padres de familia Implícitamente Sin querer Sin darnos cuenta Creando las formas De que nuestros hijos Sean dependientes Adictivos A los dispositivos móviles A las redes sociales A los juegos en línea Hoy en día Hay muchas personas Que vienen A mi división Desesperadas Madres de familia Indicando que ya no pueden El problema Que están tropezando En su familia Sus hijos Se han vuelto adictos A las redes sociales Y a los juegos en línea Y esto ocasiona En primera instancia También mensajes De sexting Y que sean Acosados Cibernéticamente Lo que siempre Recomendamos a la población Que los menores Adolescentes Menores de edad Pues tengan Un horario De utilización De los dispositivos móviles Ya que Al crear la adicción Hoy en día Te hago referencia También Mariana La Organización Mundial de Salud Ha dicho que la adicción A las redes sociales Y juegos en línea Ha crecido más Incluso ha repasado A la adicción Al tabaco ¿No es cierto? Hoy en día Tranquilamente Puedes ver Un experimento social Ver en la calle La mayoría de la gente Está conectada Casi el 80% O el 50% O el 60% Del día A su dispositivo móvil ¿No es cierto? Y el problema De crear la adicción De los menores de edad ¿Qué? Van a crear cuatro problemas La dependencia El aislamiento La incitabilidad Y la depresión Lo que ha llevado acá A muchas personas Padres de familia Que han quitado el teléfono A sus hijos Y esto ha creado Tendencias suicidas Las recomendaciones A los padres de familia Que hoy en día Vayan limitando El uso de los dispositivos móviles Para que posteriormente No tengan ese tipo de problemas En cuanto a la adicción La dependencia Y cuando uno ya Le quiere cortar de golpe Ya son problemas mayores En cuanto a las tendencias suicidas Que van a tener los hijos Realmente mayor Es preocupante El tema Del uso De estos dispositivos móviles Y de todo lo que tiene que ver Con la internet No solamente en nuestro país Esto es a nivel mundial Es por eso mayor Que bueno Antes de terminar esta entrevista Agradecerle el contacto Desde la ciudad de La Paz Y nuevamente Comprometerlo Para poder hablar De fondo El tema de la prevención Que uno tiene que tener Con el tema de Celulares El señor Dieter Chambi Desde la ciudad de La Paz Con un tema tan preocupante Como este de El ciberacoso Y bueno Tantas cosas que Conllevan este tema Nosotros nos vamos a retirar Un momentito De las pantallas Vamos a ir por un nuevo cafecito Pero antes Se acuerda que Hace unos meses Atrás Hablábamos sobre Un mega sorteo Que va a tener Nuestra ciudad Un corazón desprendido Que está Regalando Una casa Si me escucho bien Y si no lo escucho antes Se está regalando Una casa 100 bolivianos Cuesta la rifa Para poder Usted Ser parte De este gran sorteo Y para que es el dinero No, no es para el dueño De la casa Es para poder Realizar Comprar Una planta De oxígeno Que le hace falta A nuestro departamento Y tal vez Le podría decir Al país En instantes Estamos aquí Con el dueño De este inmueble Denos Por favor Unos minutitos Y enseguida Continuamos con más Periodismo de impacto ITV Digital El arte Detrás de la ciencia 483 años De grandeza Fundación de la Villa de la Plata 29 de septiembre de 1538 Gonzalo Pizarro Se asienta en las faldas De los cerros Y Cacica Y Churuquilla En el sector De Higuaia Paxia Una antigua población Indígena de los Charcas En un valle cubierto Por bosques De cedro Se funda La Villa de la Plata 483 años de vida Felicidades Villa de la Plata Hoy Sucre Capital de Bolivia ITV Digital El arte Detrás de la ciencia Ahora puedes bajar nuestra aplicación ITV Digital Ingresa a Play Store Identifica nuestro logo Y haz clic Y tendrás 24 horas de televisión digital La mejor programación Arte Cultura Ciencia Medicina Deportes Y las noticias ITV Digital El primer canal online en Sucre Cotes Limitada 71 años de historia 71 años con nuestra gente Nos renovamos permanentemente Para ofrecerte la mejor calidad Con servicios que responden A moderna tecnología Telefonía Internet Y televisión por cable Ahora son servicios Actualizados Y renovados Telefonía digital Internet Por fibra óptica Y televisión digital HD Para mantenerte conectado Al mundo Con la mejor velocidad Y la mejor calidad Cotes Al servicio De nuestra gente 71 años De historia Esta empresa está regulada Y fiscalizada Por la Autoridad De Regulación Y Fiscalización De Telecomunicaciones Y Transportes ATT Nada es más fuerte Que el amor De una madre Porque sabe que lleva En sus brazos El futuro que ella Construye día a día Nada es más fuerte Que la voluntad Inquebrantable De ese maestro albañil Que se levanta Cuando otros Regresan a dormir Porque lleva en sus espaldas A su familia Y a muchas Cada vez que elige Lo mejor Nada es más fuerte Que la unión de mi gente Que se mezcla Como nobles materiales Para nunca dejar de crecer Nada es más fuerte Que la fe Como la de nuestros trabajadores Que movieron montañas Montañas de cemento Nada es más fuerte Unidos por la fuerza De un pueblo Unidos por Fancesa Cemento Fancesa Protagonistas Del desarrollo De Bolivia Estás buscando La mejor carne Y el mejor precio Pero además Productos de calidad No busques más Nosotros te ofrecemos Jamón cocido Rica carne De primera calidad Pasta de hígado Acompañado de pan O galleta Para sus bocaditos En todo momento Friambre criollo Mortadela con picante Fresco y suave Pero con el toque picante Chorizo parrillero Precocido o españoles Listos para la parrilla Enrollado de cerdo Sabor que acompaña Costillas ahumadas Para el almuerzo dominguero En familia Salchicha viena Sabo y calidad A precios económicos Pedidos al 64 364 24 O al celular 7289 07 64 Pídelo En los mercados Supermercados Los friales Tiendas de barrio Embutidos paladín Lo que pide el paladar El gobierno autónomo departamental De Chukisaca A través de la jefatura De gestión educativa Y juventud Dependiente de la secretaría De desarrollo social En coordinación con CIES Te invita a ser parte De la campaña Tu salud También es importante Durante los meses De septiembre Si están entre las edades De 15 a 24 años Puedes acceder A los siguientes servicios De telemedicina Telepsicología De forma gratuita De lunes a viernes Y atención en consultorio De forma presencial A un costo De dos bolivianos Los días sábados Y domingos En medicina general De 8 a 18 horas Y ginecología Los días sábados De 8 y 30 A 11 de la mañana Juventud en acción Para un futuro mejor Mayor información 73 40 20 79 Le damos la bienvenida A la nueva era En cirugía plástica De la mano del doctor Ignacio Tapia Vargas La clínica Basar Lipo Un referente En cirugía plástica Para Bolivia Contamos con la última Tecnología En equipos De quirófano Y fisioterapia Salas confortables Para el descanso Postoperatorio Y consultorios externos Para la evaluación De nuestras cirugías Y procedimientos Tales como Cirugía nasal Cirugía masculina Cirugía mamaria Cirugía reconstructiva Cirugía de reasignación genital Medicina estética Restauración capilar Feminización y masculinización Cirugía para quemaduras Rejuvenecimiento abdominal Rejuvenecimiento facial Cirugía de glúteos Lipoescultura Rinoplastía Otoplastía Beflaroplastía Todo esto En un solo lugar Bazar Lipo En Sucre Calle Colón 526 Frente a la Facultad De Medicina Y a manos Al 7612 3237 www.clinicabazar.com Bazar Lipo El arte Detrás de la ciencia Si, por tan solo 100 bolivianos Llévate a la casa de tus sueños Si, 100 bolivianos Casa de cuatro plantas A nueve cuadras de Plaza 25 de Mayo En calle Asfaltaba Servicios básicos completos Sorteo Con salida forzosa Este 30 de octubre Además de premios adicionales Puntos de venta por toda la ciudad El dinero recaudado Es para la compra De la planta de oxígeno Que tanta falta le hace a nuestra ciudad Campaña Oxígeno por la Vida ¡Súmate! ITV Alerta 7545 2094 Si usted quiere denunciar Hechos irregulares Corrupción Injusticias Malos tratos Accidentes Denuncie ITV Alerta 7545 2094 Denuncie Ahora Estamos a su servicio ITV Alerta 7545 2094 Totalmente Confidencial Tercera versión del desafío Libertadores Una competencia nacional De ciclismo de montaña Que combinan ascensos y descensos En diferentes terrenos y plataformas Asfalto Tierra y empedrado Atravesando por medio de quebradas Arroyos Y bosques de pino Un territorio único Natural y atractivo Sábado 18 de septiembre Partida 7 de la mañana De la Plaza Aniceto Arce Organiza Club Bicicletas Todo Terreno BTT Sucre Y el Gobierno Autónomo Municipal Subtitulado por Jnkoil 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 Hola, soy el doctor cuidadoso De la Asamblea Legislativa Departamental de Chukisaca Sabemos que el coronavirus Te tiene muy preocupado Por eso es importante Aplicarte la vacuna ¡Vacunate ya! Y por eso hemos sancionado La Ley 454 Ley de Incentivo a la Aplicación De la Vacuna Los cuatro municipios Que logren Más del 90% De inmunización Serán premiados Con un millón de bolivianos Que se entregarán A los cuatro municipios Ganadores Asamblea Legislativa Departamental de Chukisaca Legislando para el pueblo El Hospital Monseñor Jesús Pérez Cuidando su salud Pone a su servicio Medicina General y Emergencias Las 24 horas del día Además ofrece atención En las siguientes especialidades Ophthalmología Cardiología Medicina Interna Ginecología Pediatría Traumatología Cirugía Y Gastroenterología Además de servicios De diagnóstico Como ser Laboratorio Rayos X Electrocardiograma Ecografía Endoscopía Colonscopía Epirometría Holter Y Fisioterapia Servicio de Ambulancia Las 24 horas del día Estamos ubicados En Calle Calvo Número 381 Teléfono de consulta 642-2524 O 643-7777 Hospital Monseñor Jesús Pérez Un servicio Con calidad Si te vacunaste Contra el COVID-19 ¡Felicidades! Ahora mantén en mente Lo siguiente La inmunidad al virus Tarda en hacerse efectiva Evita el contacto Con personas contagiadas Consulta con tu médico Sobre la segunda dosis Recibirla Es muy importante No existe forma De que la vacuna Te cause COVID-19 Pero algunos efectos Secundarios Podrían ser similares A los síntomas Continúa con medidas Y acciones de bioseguridad Usa barbijo Mantén distancia Lávate las manos Con frecuencia Caja Nacional de Salud Laboratorio de Análisis Clínico San Simón Aceleramos la calidad Exactitud Y veracidad De sus resultados Realiza exámenes de Hematología Química sanguínea Serologías Hormonas Marcadores tumorales Electrolitos Pruebas por Nepelometría Pruebas de paternidad Uro Análisis Microbiología Papa Nicolau Pruebas para COVID-19 19 por Inmunofluorescencia Elisa Pruebas rápidas Entrega de resultados En el día Contamos con ambientes amplios Equipos de última tecnología Personal Altamente capacitado Toma de muestra A domicilio Nos encontramos En la calle Olañita 405 Esquina René Moreno Teléfono 6414269 Celular y Whatsapp Al 73463886 Laboratorio de análisis clínico San Simón Pensando en su comodidad Ponemos a disposición la aplicación móvil Elapas Donde podrá conocer Consulta de deudas Consulta de deudas Trámites Y envío de lecturas Desde Play Store En su celular Descargue la aplicación Elapas Regístrese con una cuenta Gmail Para acceder al servicio Mis Medidores Para saber sobre deudas pendientes Facturas pagadas Envío de lecturas Debe introducir el código de usuario Y número de cuenta Que se encuentra en la factura y aviso pro forma En la aplicación También encontrará consulta y guía de trámites Comunicados Puntos de cobranza Y teléfonos de contacto Cuidar el agua es una responsabilidad Responsabilidad de todos Esta entidad es regular y fiscalizada Por la Autoridad de Fiscalización y Control Social De Agua Potable y Sanimiento Básico ITV Digital El arte detrás de la ciencia Sí, por tan solo 100 bolivianos Llévate la casa de tus sueños Sí, 100 bolivianos Casa de cuatro plantas A nueve cuadras de Plaza 25 de Mayo En calle Asfaltada Servicios básicos completos Sorteo Con salida forzosa Este 30 de octubre Además de premios adicionales Puntos de venta Puntos de venta Por toda la ciudad El dinero recaudado Es para la compra De la planta de oxígeno Que tanta falta le hace A nuestra ciudad Campaña Oxígeno por la vida ¡Súmate! ITV Digital El arte detrás de la ciencia Y usted lo escuchó Oxígeno por la vida Realmente el valorar la vida El dar la oportunidad No solamente un departamento A un país Engrandece a una persona Yo tengo la satisfacción De poder estar hoy Sentada en mi mesa de trabajo Junto con el señor Ariel González El que está haciendo posible Esta rifa Para poder comprar Esta planta de oxígeno Que tanto le hace falta A nuestro departamento Y a nuestro país Don Ariel ¿Cómo está? Buenos días Mariana, buenos días Agradecerte por la invitación Y buen saludo A todos los televidentes De ITV Digital Y del programa Periodismo de impacto Así es Y como tenía que ser Periodismo de impacto Tenía que estar Don Ariel Los agradecidos somos nosotros Como empecé hace un momento Realmente hay que valorar la vida Y dar la oportunidad No solamente uno como persona Sino dar la oportunidad Como ser humano Como renaciente Porque hace un rato Estábamos conversando Un poco detrás De cámaras Y realmente la vida De esa persona Ha tenido Que verse tocada Por algunos puntos Tan importantes Que bueno Él nos va a contar En este momento De qué se trata Para que tenga este corazón Tan desprendido Porque discúlpeme Yo tengo mi casa Y se la voy a regalar A mis hijos No a un país Pero bueno Don Ariel Tiene un corazón Increíble Cuéntame don Ariel Antes de empezar Con esta hermosa campaña Que tenemos El oxígeno por la vida Cuéntame un poquito ¿Quién es Ariel González? Chuquizaqueño De nacimiento De corazón Sí Mariana Tanto yo Tanto yo como mis hermanos Tanto yo como mis hermanos Tanto yo como mis hermanos Hemos sabido Por muerto en algún momento Que yo sea víctima de un atraco En el cual Por confusiones de la vida A mí se me da por muerto Yo estaba bastante delicado En un hospital Pero por confusiones A mí se me da por muerto Pero gracias a Dios Logro salir de ese mal momento Y puedo estar aquí presente Realmente Mariana Vivir una experiencia tan fuerte Tan dura como esa Te enseña a valorar la vida Te enseña a ver De diferente forma Cómo uno lleva la vida Día con día Y bueno Aprovechar esta segunda oportunidad De vida que se me da Para poder hacer el bien Y poder ir enmendando Varias cosas Que a veces uno Va haciendo En la vida Eso es cierto A veces las experiencias Vividas Buenas y malas Nos enseñan A poder ser Más condescendientes Con la propia vida Usted lo decía Cuéntame un poquito De aquellas dos personas Que usted decía Al principio De la entrevista Sus padres Dos personas Que parece Al parecer Han criado A una persona Digna De admiración Como es usted Sí Mariana Mis papás Siempre son personas Muy trabajadoras Han trabajado Muchos años Para poder Darnos la educación Suficiente A todos mis hermanos Nosotros somos Seis hermanos Bueno Todos estamos En el rubro De la construcción Que mi padre Nos ha Nos ha inculcado Y bueno Precisamente Mi papá Que durante muchos años Ha trabajado Y ha ido Ha ido Formándose Y todo Lo demás Él es el que La casa ahora Que tenemos Para este regalo Es una casa Que él mismo Lo ha construido Y que Bueno No nos ha dejado A nosotros Y que bueno Ahora nosotros Que mejor homenaje Para mi papá Que algo Que él Siempre Ha ido Consolidando Pueda servir Para ayudar A tanta gente Yo sé que Él está muy contento De saber De que De que Todo lo que Él ha hecho En la vida Va a servir Para ayudar A más gente A que Familias No estén Sufriendo No tengan Que perder Un ser querido A veces Por esta pandemia Del COVID-19 Ahora Don Ariel Usted me dice Esa casa La ha construido Mi papá Y a veces Esas Construcciones Puede ser un auto Una casa Cuando te dejan Tus papás Queda ¿No? Ese Me desprendo No ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó En la cabeza Y en el corazón De Don Ariel González Para decir Bueno Hoy me levanto Y quiero hacer Algo bueno Por mi ciudad Por mi país Voy a regalar La casa Que mi papá Me dejó Bueno Como te comento Mariana Esa ha sido una decisión Más que todo De familia Si bien Ha nacido la idea De poder ayudar De buscar La forma de ayudar A la gente Que estaba sufriendo Bastante Por esta pandemia Llegamos a una decisión Conjunta De hacer una donación Importante Inicialmente Que se quería hacer Una donación Económica Pero Sabemos que Una planta de oxígeno No es nada barata Y representa Un gran Costo Financiero Por eso es que Cuando nosotros Le realizamos El acercamiento Con el arzobispado De sucre Vemos por conveniente Que hacer Este sorteo Que se está haciendo Para poder Recargar la mayor cantidad De dinero Y poder comprar Una planta de oxígeno La meta ya era Una planta de oxígeno Sea por la casa O sea esta donación La meta era Una planta de oxígeno Exacto Siempre ha sido La meta Una planta de oxígeno Porque Bueno Casualmente Nosotros Que vivimos La salida a Potosí Que más abajo Está la planta distribuidora Veíamos con mucha Con mucha pena Y mucho dolor Como amigos Algunos familiares Tenían que hacer Fila por el oxígeno Que no era suficiente No era suficiente Para la ciudad Y bueno Mucha gente Terminó muriendo Precisamente Por la falta De este De este Líquido elemento Que es Vital Que es vital Para todos los enfermos De COVID-19 Realmente Un desprendimiento Grande Yo nuevamente Recalco Usted que está en casa Tal vez Piense igual que yo Y no es por ser mezquino Sino porque El trabajo A veces Cuesta Y el hacerte Tu auto Tu casita Y demás Esos Disculpenme Que le diga Don Ariel Le digo Estos son los ángeles Que en vida tenemos Y que tenemos Que aprender A valorar Personajes De nuestro departamento Que nos enseñan Nos dieron Un cachetazo Toda la familia Del señor Ariel González Nos ha dado Un cachetazo De lo que Lo que se tiene Que hacer Al ser solidario Pero me imagino También Don Ariel Ahora ya entrando Al ámbito De Más allá Del sorteo Para mover Todo esto Me imagino Que también Lo está apoyando Tal vez La gobernación La alcaldía Empresarios privados Que bueno Tenemos Con la gente De la CAINCO ¿Ha podido ayudar En todo este Movimiento Que se viene haciendo? Bueno Nosotros hemos hablado Con algunas empresas Que gentilmente Nos están haciendo Llegar Algunos premios Que van a ser Complementarios A este sorteo Al primer premio Que es la casa Ya se tienen Algunos premios Ya confirmados Que estimo Que en estos días Ya los vamos a lanzar Porque ya estamos Bastante retrasados En el tema De los premios Pero estamos esperando Confirmación De otras empresas Más Locales Que si Nos van a apoyar Muy gentilmente En el tema De autoridades Locales Siendo de Franco No hemos Recurrido a ellos Lo estamos haciendo De manera De manera Muy Particular Muy particular Juntamente con El solispado Y bueno La ayuda del profesor Lora Que muy gentilmente Él nos está apoyando Nos está ayudando También Con varias cosas Y bueno Yo tengo que resaltar Y tengo que recalcar Bastante El apoyo Y la ayuda De los residentes Chuquesequeños En Santa Cruz Que gracias a ellos Y muy gentilmente Han logrado conseguir Que Autoridades Del municipio De Santa Cruz Nos puedan apoyar El pasado fin De semana Hemos estado En Santa Cruz Nos reunimos Con concejales De esa ciudad Y bueno Vía telefónica Con Con el señor Alcalde De Santa Cruz Que muy gentilmente Nos han apoyado Tengo que recalcar La ayuda Del concejal Alberti Y del concejal Alcócer Que es el presidente Del consejo Allí en Santa Cruz Que nos han abierto Las puertas Del consejo Y obviamente Nos han apoyado Mediante su Mediante su Gente Mediante Los trabajadores Que de manera Muy Muy solidaria Nos han ayudado Y bueno También los medios De comunicación En Santa Cruz Que muy ampliamente Nos han dado Cobertura Porque hemos iniciado Una campaña Mariana De que Bueno Este proyecto Es tan grande Es un proyecto Muy ambicioso Porque requiere Bastante dinero Y bueno Necesitamos expandirlo A nivel nacional Y tenemos Una excelente respuesta A nivel nacional El problema es Que no teníamos Puntos de ventas Suficientes En otras ciudades Entonces La sugerencia De los hermanos De Santa Cruz Hemos decidido Trabajar Con Con agrupaciones Con parsas Promociones de colegios Que Ellos van a Empezar a promover La venta de los tickets De manera masiva Pero obviamente También Siguiendo la La lógica De De la hotelera nacional Nosotros estamos Haciendo A toda esa gente Que nos va Que nos va a colaborar Se les va a destruir Económicamente Por la venta de los tickets También Entonces Nosotros Hoy y mañana Vamos a hacer Un lanzamiento A nivel nacional Para buscar gente O agrupaciones O colegios Promociones Que siempre están En esas actividades De recaudar Nos puedan apoyar Y ellos también puedan De alguna manera Generar algún Algún ingreso Para la promoción Claro Además que Sabemos que hay mucha gente A nivel nacional Que quizás se quedó Sin trabajo Por esta pandemia Están un poco Necesitados Y bueno Si bien La distribución económica No va a ser Tan grande Pero pienso Que con Con un poco De ahínco Y esfuerzo Se puede conseguir Un buen ingreso Para ellos Yo me sorprendo Porque Tal vez usted Me vio media tonta Hace un rato Y lo miraba No solamente piensa En poder hacer Tener esta planta De oxígeno En nuestra capital Para el país Sino que también Está pensando En la gente Que se quedó Sin trabajo En aquella gente Que así gane Un boliviano Por cada Cada 100 Y que pueda vender Es un trabajo Doble El que se está haciendo Se está dando Trabajo A familias A jóvenes A esos chicos Que tal vez Quieren su fiestita De fin de año Porque están en la promoción Se van a poder ayudar De esta manera Económicamente Y a la vez Van a poder ayudar A poder juntar Este dinero Para comprar La planta de oxígeno Me sorprende Le digo Me quedé así En una nebulosa Digo Existe todavía La gente buena Y usted tiene que copiar esto Nuestros niños Sería lindo Que los niños Que están en casa En este momento Estén viendo la entrevista Lo estén escuchando A don Ariel Y como siempre decía Mi padre ¿No? Copiar Lo bueno de la gente Y realmente Este ejemplo Que tenemos hoy Sentado aquí En nuestro set Es digno de admiración Pero bueno Ya estamos Prácticamente En la recta final Diríamos Porque estamos A un mes Y diez días Más o menos De este sorteo Una No es una casa Para mí es Son tres Son cuatro plantas Le comento Usted ha visto en el spot Para mí una casa Son tres dormitorios Sus dos bañitos Cocina Usted tiene cuatro plantas Las cuales Se puede hacer Acredora Con cien bolivianos Yo creo Haber una idea Que les doy Ahí en casa Vean La forma De que Cada uno De la casa Compre una Dos rifitas Entonces me dice Mariana Son cien Doscientos bolivianos Pero imagínese Ganarse una casa Con cien bolivianos Esta casa Como le decía Tiene cuatro niveles Ahora No solamente Influye La cantidad De niveles Sino también El terreno Esta Es una superficie De ciento Setenta y tres Metros cuadrados Los cuales La construcción Es de Trescientos ochenta Metros Y bueno Con todos los servicios Básicos Usted gana la casa Se hace toda la transferencia Me imagino De los papeles Y automáticamente Puede irse a vivir A su casita Por cien bolivianos Exacto Mariana Bueno Al margen del premio Si bien es un Es un aliciente Es un incentivo Para la gente Tenemos que estar Conscientes de que El objetivo principal De este sorteo Es poder ayudar A la gente Sabemos que Hemos visto En muchos casos Que la gente Que ha enfermado Del COVID Muchas veces Ha tenido que vender Hasta Hasta lo último Que tenía Para poder salvar A un familiar Y muchas veces Ni así lo han conseguido Entonces Siempre un granito De arena Para poder ayudar A toda esa gente Que lo necesita Creo que es lo más Importante De poder Sentir la satisfacción De poder ayudar A la gente Que en algún momento Va a requerir De este oxígeno Y de que quizás Vamos a poder salvar Una, dos, tres vidas Que pueden ser papás Hermanos, primos Amigos Familiares de alguien Que creo que a todos Nos duele mucho Perder un ser querido Así es Y eso Lo que usted decía No hay que recalcar Esta rifa Es con un Inmenso fin Que no solamente Es departamental Es una rifa A nivel nacional Y eso vamos a hablar En este momento Para saber Usted Por ejemplo En Santa Cruz Ya tienen puntos de venta Sí En qué otros departamentos Están con puntos de venta Al margen de esta iniciativa También que ha surgido De parte del señor Ariel De que se puedan armar Comisiones y demás Para que ustedes puedan vender A todo el largo del país Bueno María Tenemos personas Que nos están ayudando Muy gentilmente A nivel nacional Tenemos en La Paz Tenemos en Cochabamba Tenemos en Oruro Tenemos en Potosí Tenemos en Tarija Al margen de Santa Cruz Que ya tenemos Un gran grupo De puntos de venta Pero necesitamos Obligadamente Tener varias personas En las ciudades ¿Por qué? Porque por ejemplo En las ciudades de La Paz Es bastante incómodo Decirle por ejemplo A la gente de la zona sur Que suba al alto O que los del alto Bajen a la zona sur Porque Esas distancias Es como viajar a Potosí Es como decía Los potosínes Que se vengan a comprar azúcar Exacto Entonces Es bastante complicado Y a veces es limitante Por eso es que Hay que valorar La ayuda de esta gente Que nos está colaborando Muy gentilmente Pero necesitamos Más puntos de venta En todas las ciudades Por eso es que Invitamos a toda la gente Que esté interesada En colaborarnos Y aparte Ganarse unos cuantos Unos cuantos Pesitos más Hay un canchero Que no está de más En esta época de pandemia Entonces Invitamos a todos Que se puedan contactar El número Voy a dejar el número De teléfono Que es el 77-11-11-60 Que es donde Se pueden contactar Todas las personas Que estén interesadas En ayudarnos Con la venta De los tickets Y también La gente Que quiera comprar Tickets Que pueda llamar A esos números Para que les podamos Proporcionar La gente Que nos está ayudando En otros departamentos O en la ciudad De Sucre Para enviárselos Que tenemos Bastantes personas Que nos están haciendo El servicio De entregar los tickets Puerta a puerta Sin necesidad Que salga la gente El grupo Yana Pacuna Que es un grupo Solidario De jóvenes Que constantemente Están haciendo actividades Y que muy gentilmente Ellos están llevando Los tickets Hasta los domicilios De las personas Entonces Toda la gente Interesada Puede contactarse Ese número Y para poder Tener su rifita Así es Usted ya sabe Igual Aquí en la ciudad De Sucre Y los chicos Que están en la promoción ¿Por qué me voy A los chicos De la promoción? Porque estamos pasando Igual Un momento tan crítico Para los chicos De colegio Lasimosamente Se han visto Devastados Apenas Y han tenido Creo algunos Sus tomas de nombre No hay actividades Y tal vez Quieran hacer Una pequeña reunión O una No sé Una fiestita Un viaje Chicos Aprovechen esta oportunidad Júntense Vean la posibilidad De poder vender Estas rifas Y poder ganarse Unos pesitos Como decía don Ariel Y sobre todo Ustedes que son La juventud De nuestra De nuestra ciudad De nuestra chukisaca Poder enseñar Porque ustedes Al poder moverse Para vender Estas rifas Van a aportar Muchísimo Para todas aquellas Personas que necesiten Un tubo de oxígeno Que realmente Lo hemos visto Cuando llegó Esta enfermedad A nuestro departamento A nuestro país Ha sido totalmente Crítico Hemos perdido Seres queridos Por no tener Un tubo de oxígeno Entonces hay que Ayudar Hay que ayudar A que esta causa Se haga Y que podamos Estar nosotros Inaugurando La planta de oxígeno Gracias Al incentivo Que nos ha dado El señor Ariel Y también Con la ayuda De todo un departamento Y me encantaría Decirlo Con toda la ayuda De todo un país Que usted En la próxima entrevista Que venga Don Ariel Me diga Mariana Le cuento Que a nivel nacional Hemos arrasado Con la venta De estas rifas Para poder Regalar esta casa Pero bueno Fecha de la De la rifa Ya tiene una fecha Determinada El sorteo Se va a realizar El día 30 de octubre En inmediato De la solispado A la cabeza Del monseño Ricardo Centellas Que son los encargados De realizar el sorteo Y de todo lo demás Que ellos son los Que están haciendo El control de todo esto Y la venta Se va a realizar Hasta el día 29 Un día antes Y el día 30 Va a ser el sorteo Donde se va a saber En mi caso Deje hasta el 30 La venta Es más Sería lindo Que antes de Hacer una previa Antes del sorteo Para que la gente Porque siempre Estamos acostumbrados A hacer todo A última hora Y de repente Ponga Que la rifa Sea a las 4 de la tarde Me doy Pero me saco la cabeza Don Ariel Que 3 y media Lo van a llamar Y decir Yo quiero una rifa Yo necesito 3 Vamos Estudiela Estudie esa Sería interesante Hacerlo Mariana El tema Es que como lo hacemos A nivel nacional O sea Un poco la logística Nos limita Nos presiona Pero podemos Vamos a ver Poder ayudar todos Para que se pueda dar Porque imagínense Llamadas de la paz Y que de repente Le digan Ariel Necesitamos Nosotros queremos 3 refitas más Hay que ver esto Entonces ya saben Vamos Nos van a Por favor Hacer llegar Cuando ya tengan Los puntos de venta A nivel nacional Para que también Nosotros Como periodismo De impacto Podamos Sociabilizar Estos números Y donde pueden Hacerlo A nivel nacional Ya que ITV digital Estamos 24 horas Al día Con todo lo que es Y en el Territorio nacional E internacional Ahora ¿Dónde podemos Conseguir aquí Las rifas ¿No? Lugares Los más concurridos A ver Tenemos Primero un punto En la plaza 25 de mayo El señor Severino Que es Un Son de los Lustrabotas Que está en la plaza En la esquina De la alcaldía Que él muy gentilmente Está vendiendo igual Tenemos otro En la tienda Caterpillar Que está en la calle Calvo Unos pasos Antes de llegar A la plaza Tenemos otro punto En el mercado central Al interior En la caseta Número 6 De la choricería De las heteronales Al frentecito Tenemos en el mercado Campesino En la calle Emilio Hotchman Que es la perfumería Momentos Tenemos también En la avenida De las Américas Al inicio Tenemos un punto De venta Y bueno Tenemos diferentes puntos En otras zonas También que están Bien identificados Y bueno Les repito La gente interesada Que quiera saber Un punto cercano A su hogar O que quieren Que les lleven El ticket Hasta su casa Pueden comunicarse Al 77 11 11 60 Y bueno Quiero comentarte También Mariana Que esta ayuda Que nos están haciendo Diferentes personas Artistas a nivel nacional Que nos han ayudado Con algunos videos Que nos están ayudando A difundir también A nivel nacional Y bueno Algunos tiktokers Y influencers Del medio Que nos están ayudando Muy gentilmente Ha hecho que esto Trascienda Lo que es Bolivia Y lleguemos Y lleguemos afuera Y lleguemos afuera Del país Tenemos llamadas Al número Desde Francia Italia Bolivianos Residentes bolivianos Que están en esos países Que les llaman Y nos dicen Por favor yo también Quiero comprar Y estamos viendo La forma de De entregarles A sus familiares En Bolivia Porque es difícil Enviar fuera del país Pero bueno Todos los bolivianos Tenemos familiares En nuestro país Y bueno Llaman Y nosotros les enviamos Los tiquetes A sus familiares Que ellos nos indican Enviamos los tiquetes Y ellos nos hacen el pago Y bueno Esto ha llegado ya A un límite A trascender las fronteras Y estamos recibiendo Ayuda del exterior Del país No, que lindo Que lindo don Ariel Usted me cuenta Y yo me quedo asombrada Y agradecida también Con la gente Y vamos a estar Mucho más agradecidos Finalizando Hasta este 29 de octubre Cuando se diga Bueno Se ha recaudado La cantidad de dinero Que se necesita Para poder Comprar Esta planta de oxígeno Y obviamente Hacer feliz también A una familia Que por 100 bolivianos Va a tener Un inmueble De 4 plantas Usted ya sabe Tal vez Dice Diosito Sabe Sabe a quienes Y como Tal vez usted No tiene Ese dinerito Y dice Bueno Son 100 bolivianos Que va a poder ayudar Voy a poder ayudar No solamente A mi departamento Sino a un país Y sin querer Queriendo Le llegue la suerte Y se pueda llevar Esta casa El desprendimiento Don Ariel Vamos a estar Esperando nosotros Todos aquellos puntos De venta Nuevamente le digo Por favor Háganos llegar Ni bien Ni bien Ni bien Tenga ya Las direcciones Y teléfonos A nivel nacional Para que nosotros Como periodismo De impacto Y TV digital Podamos También manejar Estos puntos A nivel nacional Y recordarle Y recordarle a la gente Ya saben Plaza 25 de mayo El señor Me decía el nombre Del señor Severino Severino Es uno de los señores Que lustran Los calzados En plena esquina En frente De la alcaldía Él ahí tiene Un punto de venta Después también En la tienda Caterpillar Que está sobre la calvo A pasitos De la plaza 25 de mayo Estamos hablando También del mercado central En la caseta 6 Como dice De los chorizos Los siete lunares Al frentecito En la parte de arriba Usted va a ver Dice ahí Caseta número 6 Puede ir ahí Adquirir sus Sus rifitas ¿No? Y en el campesino En la Emilio Hoshman 274 En la perfumería Momentos Y lo más importante Me imagino Que todo el tiempo Este teléfono Está abierto Para que ustedes puedan Mandar sus mensajitos O tal vez Llamar por teléfono Al 77 11 11 60 77 11 11 11 60 Ese es el número Donde ustedes pueden Comunicarse Para tener Estas rifas Para esta hermosa Casa Realmente Don Ariel Una linda Entrevista Un lindo momento Y personalmente Y de parte de todo Lo que es Periodismo de impacto Y la casa ITV digital Agradecerle Por ese corazón Grande Inmenso Y me imagino También a su señor esposa Y a sus hijos Agradecerles Por este desprendimiento Para todo un país Como se decía No solamente es para nuestra capital Y personas como usted Hay que valorarlas Y ahí les dejo como Tareita Perdón mi producción Les dejo como tarea 29 de septiembre Hay que valorar Lo que tenemos En nuestro departamento Ese desprendimiento Tan grande Que me imagino Que ninguno De los que trabaja Alcaldía Gobernación Y demás Lo haría Yo soy Una de las honradas Don Ariel De tenerlo aquí Y nuevamente El agradecimiento De toda La casa televisiva ITV digital Periodismo de impacto Por este desprendimiento Mariana Agradecerte a vos Por muy bonita Entrevista Que hemos tenido Poder compartir Con la población Y a todos los televidentes De ITV digital Y periodismo de impacto Muchísimas gracias Don Ariel Bueno Nosotros vamos A continuar Con la información Realmente linda Linda la entrevista Realmente lindo El momento Me encantaría Seguir hablando Con don Ariel Es una persona Muy muy interesante De conocer Bendiciones para Toda su familia Pero vamos a continuar Cuando son las 10 Y 38 de la mañana Vamos a continuar Con la información En periodismo de impacto Se presentó O no El POA 2022 De la gobernación Ahora hay que ver Esto se tenía que hacer Hoy en la mañana Y tenemos un plazo Hasta este viernes Y ese plazo del viernes Le comento que Es irrevocable Si tenemos todavía Las fallas Que ni siquiera Se sabe cuáles son Las fallas Hasta este fin de semana Tendríamos la posibilidad De quedar en rezago Con lo que es Dinero Economía para nuestro Departamento María Isabel Figueroa La secretaria de Economía Y Finanzas De la gobernación Nos habla sobre el tema Sin embargo Esto se ha concretado Bueno Muy buenos días A todos los Los que nos están Escuchando Y los que lo están viendo Si se ha presentado Lo que es el POA El Ministerio de Economía Y Finanzas El plazo de presentación Era el día viernes Cumplido Sin embargo Nos falta un requisito Para poder Complementar Lo que son los requisitos Del ministerio Es la norma De aprobación El día viernes El día viernes A mediodía Ya nos han hecho Conocer de manera Oficial Las observaciones Que tenía La asamblea Lo hemos revisado Analizado Y se ha subsanado Todo lo que son Las observaciones Con informes De manera técnica En algunos casos En algunos casos Con complementación Con complementación Entonces nosotros Ahorita estamos Ya para entregar Lo que son Las Todas las carpetas Para que puedan Nuevamente Revisarlas En la asamblea Y puedan ya pronunciarse Con estas aclaraciones Que se han realizado A los diferentes puntos Que ellos han dado Entonces esperemos Que la respuesta Sea favorable Y que sea de manera Más pronta posible Para poder Realizar la complementación De los requisitos Que tiene el ministerio De economía y finanzas ¿No? Conociendo de los plazos Que se han establecido ¿No hay riesgo De alguna sanción Algún congelamiento De cuentas De la gobernación? Si lo hacemos De manera pronta Y rápida Vamos a poder subsanar Pero si tardamos Por lo menos Unas dos o tres semanas Es de hecho Que nos van a realizar Lo que es El congelamiento De nuestros cuentas ¿Se nos dio un momento Y transigencia Por parte de la asamblea De no querer Quizás recibir Estas observaciones Ya subsanadas? El viernes Hemos tratado De ya ingresar Lo que son Nuestras observaciones Pero Llega un poquito tarde ¿No? Entonces como trabajan Tenemos horarios También de trabajo Han cumplido También sus horarios Ellos Esperemos que ahora Revisen Lo más pronto posible Y puedan conformar Su comisión mixta Y salga el pronunciamiento Más rápido ¿No? De lo que ya Porque ya han revisado Ya conocen El tema de POA Cómo está Entonces las observaciones Que han realizado Entonces va a ser Lo que son La revisión De las aclaraciones Y no creo que Tenga mucho inconveniente ¿No? ¿Se entiende El plan Que se había presentado Antes Con el tema De la fusión De las secretarías ¿O se ha modificado Alguna definición? Se mantiene Lo que son Las fusiones Se ha hecho Una aclaración En una Que se tenía una duda Pero sí Se ha mantenido Lo que son Las fusiones Para la licenciada ¿Hasta cuándo Se están Pensando Tienen previsto Que se apruebe El POA Teniendo en cuenta Que los asambleístas Están Fuera de La ciudad Se encuentran En la provincia Yo creo que Por la importancia De lo que es La aprobación De nuestro POA Ellos deben estar Considerando También sus tiempos Y esperemos Nosotros Que aprueben En esta semana Hasta el día ITV Digital El arte Detrás de la ciencia Y bueno Ahí usted tenía También Este Las palabras ¿No? Estamos Con bastante Información De todo lado Esperemos Que el tema Del POA De la gobernación Para el año Que viene No sea En contra De nuestro departamento Realmente Sucre Chukisaca Está muy olvidada Por el gobierno Nacional Y nuestras Autoridades Poco o nada Hacen Yo digo Perdón Tal vez Me digan Mariana está opinando Sin saber Yo escucho De fechas Yo escucho Hablar De 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 Títulos Que se le da A la ciudad De títulos Que se le da A nuestra iglesia Se llaman Papeles Señores Solamente Son papeles Son títulos Son nombres Lo que nosotros Necesitamos Como Y eso que yo soy Paseña Pero me siento Una chukisaqueña Más Amo esta ciudad Y lo que le hace Falta a esta ciudad Es que se trabaje Por esta ciudad Que se apueste Que se pida Al gobierno nacional Lo que realmente Le corresponde A Chukisaca Tenemos que crecer Se necesita Bastante dinero Obras Es lo que necesitamos Crecer Como departamento Necesitamos De una vez Que nuestros Gobernantes Y en este caso Estoy hablando De la gobernación Necesitamos Que la gobernación Trabaje En pro De los Chukisaqueños Son 14 años Que yo vivo aquí Y poco y nada He visto De cambio En cambio Cuando viajo A La Paz Sea del más Del menos O el partido Que esté Obras nuevas Voy a Santa Cruz Es otro país Cochabamba También Que pasa Con nuestro departamento Y tan lindo Tan hermosa gente Tiene ese departamento Pero bueno Vamos a esperar Qué es lo que pasa En el transcurso Del día Y también De estos días Para ver Qué es lo que nos repara Este POA 2022 En las manos De la gobernación Y algo que quería comentarles Hace un momento Me hacen llegar El informe De que Hay un bloqueo Usted que conoce El departamento Me va a entender Estamos hablando Del campanario Esto En Ñuchu Hay un bloqueo Esto es Sucre Sucre Potosí Tengan cuidado Por favor Aquellas personas Que necesiten Transitar Por estos lugares Tengan cuidado Por favor Hay este bloqueo Más adelante Vamos a ver Si Marco Daza Puede Mandarnos información Sobre esto Pero Fin de semana Movido Nuevamente En nuestra En nuestra ciudad Tenemos que saber Qué es lo que pasó En el ámbito Policial Vamos a enterarnos De qué pasó En toda la capital Sábado Domingo Hasta el viernes No viernes Sábado Domingo Qué pasó En nuestra capital Para eso El coronel Azaf Nos tiene El informe De fin de semana Y el resultado De forma general Tenemos ocho personas Heridas El primer caso De relevancia Ocurrido el día Sábado Dieciocho de septiembre A horas veinte y cuarenta En la avenida Juana Soluida Padilla Inmediaciones De insultidor Ocaricuna Se produce Un atropello A peatón En circunstancias De que un vehículo Tipo minibus Que venía De la Jastambo Con dirección Al centro de la ciudad A llegar al lugar No tome en cuenta La visibilidad Del lugar Y imprime Velocidad No apropiada Para ese sector Y inmediatamente Se sorprende Con la presencia De un peatón Que pretendía cruzar De la jardinera central Hacia el surtidor Pese a haber aplicado El sistema de frenos No existe el impacto Y bueno Se produce El hecho Inmediatamente La persona Herida Una señora De aproximadamente Treinta y siete años De edad Ha sido trasladada Pues a un centro médico Y bueno El caso Ha sido remitido Al ministerio Turo Segundo Caso de relevancia Otro atropello De peatón También el día Domingo A las seis Y diez de la mañana Esto ha ocurrido Por inmediaciones En el cementerio general En la avenida Por donde está El polifuncional Del Max Toledo De igual forma Una persona De treinta y siete años De edad Una mujer Que pretendía cruzar De la jardinera central También Hacia el muro Del cementerio Es sorprendida Y alcanzada Por un vehículo Que le impacta En este caso El protagonista Se ha dado A la fuga Y la persona Ha sido trasladada También Al hospital De las américas Está en Observación Aparentemente Las lesiones Que presenta No son tan graves Y el tema También ha pasado Con el centro De el espejo Público Y estamos En plena investigación Para dar Con la placa De este conductor Y obviamente Con el vehículo Infractor El tercer caso De relevancia También ha ocurrido Fecha domingo Diecinueve Ahora es Diez veinte De la mañana En inmediación De la avenida Julio Villa Con un micro Que estaba ya Llegando A la parte superior De una subida Pierde el control Del mismo A raíz de que El sistema De transmisión Se ve interrumpido Se rompe En la parte Del cardan A raíz de eso Se anula Básicamente El sistema De frenos Y en retroceso Se desliza Hasta impactar A un vehículo Liviano Y a una retroexcavadora De este hecho Resultan Dos personas heridas Que estaban En el vehículo Estacionado Conductor Y un menor De seis años Inmediatamente Este caso También ha sido Rentida En el centro Público Y las dos Dos personas Han sido evacuadas Al centro Médico más cercano Y bueno Por lo pronto Tenemos diagnóstico Reservado En este aspecto Hay que resaltar Que estamos seguros Que ese vehículo Presentaba Algunos signos Algunos problemas Y había un ruido En toda la transmisión A este chofer Que se ha dado la fuga Les reitero Estamos a la espera De buscar Algunas cámaras Del lugar Si es que La persona También ha tenido Algún elemento Nos ha dado Algunas características Y en base A eso Estamos No podemos Cuantificar Digamos Cuánto es El avance Pero estamos Seguros Que vamos a Llegar Al resultado De cero ¿Hay testigos Aquí hubiera sido Este hecho Por favor? No No hay testigos No hay testigos Es muy temprano Pero si hay Unas viviendas Que tienen cámaras Y vamos a Aprovechar de eso Coronel En esta semana ¿Cuántos infractores Han sido? Y sin embargo Ha seguido Siendo utilizado Y trabajando Hasta que Ha llegado Al desperfecto Si hubieran Hecho El mantenimiento Preventivo Estamos seguros Que este hecho No se hubiera Producido Por otra parte El día domingo También a las 16.15 En horas de la tarde Se produce Un encunentamiento De una baroneta Mitsubishi Color rojo Al igual que Todos los casos Que hemos hecho Conocer en carreteras Esto se ha producido Por el exceso De velocidad Y el desconocimiento De la pista Al igual que Un caso Que ha ocurrido A las 3 de la mañana Del día de hoy Lunes En las mismas Circunstancias En la misma carretera Exceso de velocidad Desconocimiento De la ruta Llegan a una curva Salen de la vía Y se produce Este hecho En ambos casos No hay personas Desenadas Otro caso También que no es De relevancia Por las lesiones Ni por los daños materiales Sino el comportamiento De las personas Que han sido testigos Esto también ha ocurrido El día domingo En la población De Muypampa Donde dos motocicletas Que imprimían En gran velocidad Que circulaban En la avenida Principal De ese municipio En sentido contrario Llegan a colisionar Luego del impacto Son auxiliados Al centro médico Han llegado De la policía Y ya no había Dos motocicletas Y bueno No se les ha podido Entrevistar A los dos conductores Pero ambos No tienen licencia De conducir Obviamente No tienen El SWAT Uno es menor De edad Y estaban Con aliento Alcohólico En ese sentido En vez de Cuayuval Con las autoridades Lo que han hecho Los pobladores Es tapar Y ocultar Las motocicletas Sin embargo El caso También está pasando El conocimiento Del Ministerio Público ¿De cuántos hechos Estamos hablando Con en él? Bueno Hemos manifestado Que hemos tomado Conocimiento Esta semana De siete hechos De tránsito Cuatro En provincias Y tres En la ciudad De Sucre Que dan Un total general De ocho personas Eridas ¿De la calle Bustillos Coronel Que tiene el reporte? Porque se dio Con su reporte De redes sociales Este hecho Sí No tiene mayor relevancia Porque no hay Personas lesionadas Lo que nos sorprende Es pues En una calle recta Que se ha producido Este hecho Pero obviamente Eso atribuimos A que el conductor Se encontraba En completo Estado de debilidad A raíz de eso Pierde el control El protocolo Hice un choque Objeto fijo Lo cual ha ocasionado Que el vehículo Haya bloqueado Del costado lateral Derecho Del mismo modo Que el caso De las motocicletas En Unipampa Ha llegado De la policía Básicamente El vehículo Haya sido Movido De su lugar De origen Sin embargo Han sido trasladados Tanto el conductor Como el acompañante A dependencia De tránsito Ha llegado Una ambulancia Los han asistido En el lugar Pero no tenían Mayores consecuencias Coronel En el caso Del atropello A la señora En la El arte Detrás de la ciencia 10 52 de la mañana ¿Cómo pasa el tiempo? Y bueno La información También va pasando Va pasando Le comento que No sé Usted que tiene Su movilidad Y va por el centro De la ciudad Va por la avenida Jaime Mendoza Avenida del Maestro Hay lugares En los cuales Usted tiene permitido Parquear Y hay otros lugares Donde está el cartel Que dice Prohibido estacionar Me imagino Que todas aquellas personas Que manejamos algún vehículo Automotor Sabemos donde sí Y donde no También sabemos Que hay gente Que de repente Parquea Hasta Al lado del Del cartel Pero no es el caso De De estas personas Que nos hicieron llegar Las imágenes De Grapas En lugares Sus autos Estaban engrampados En lugares En los cuales No habían El cartel De prohibido Estacionar Yo quiero por favor Que vayamos Con estas imágenes Que nos hicieron llegar Esta gente Que ha sido perjudicada Con el colocado De Grapas Muy buenos días Estoy en el sector Del mercado campesino Cerca A la zona De la cooperativista Esta es la calle Jaime Mendoza Con bastante molestia Porque acá vemos Que los señores De tránsito Pasan como si fuera Una plaga Poniendo Poniendo Grampas A todos los coches Lo peor Es que no existe Una señalización No existe Absolutamente Nada Donde diga Prohibido Estacionar La moto Los coches De atrás Absolutamente No hay nada No hay ningún Letrero Donde le prohíba Uno O por lo menos Le advierta De que En la cuadra No se puede Estacionar Realmente da bronca Molesta Porque Personas que venimos A hacer compras Aquí al sector Del mercado campesino Donde necesitamos Abastecernos De diferentes productos Nos pasa esto ¿No? A todas A todas las movilidades A todos los coches Que están En este sector En esta cuadra Los han engrampado Allá Si existe Un Una señalización De prohibido Estacionar Pero eso Pertenece a la plazuela Pero sin embargo Acá Todos Todos los autos Absolutamente Todos Ya Los engrampan Algo que también Da bronca Que tampoco Le dejan Una señalización Una Un número De referencia Para que uno vaya Y se pueda comunicar Realmente Esto es Un abuso De parte de tránsito Es un atropello No hay nada Acá No dice nada No dice Señor Dirijase a tal número A tal dirección Comuníquese con alguien Así es como se maneja Y como nos tratan A los ciudadanos Acá En nuestra ciudad Realmente da bronca Señores Opinen ustedes Espero que las autoridades Hagan algo Como vuelvo Y les vuelvo Digo y repito No hay En la cuadra Absolutamente Un letrero Donde diga Que en esta cuadra No se puede estacionar Entonces Las personas Que venimos A comprar Al mercado Campesino Donde nos estacionamos Que hacemos Con nuestros coches Salimos en taxi Venimos a pie Venimos en bici Realmente da bronca Opinen ustedes Y lamentablemente Nos perjudican Porque venimos Con una prisa Tenemos cosas que hacer Ahora no sabemos A quien dirigirnos A donde ir Calculo que a tránsito Y de ahí nos van a mandar Seguramente al banco A alguna cuenta Y a que hora Vendrán Y sacarán las grampas Bronca Realmente da Mucha Mucha bronca ITV Digital El arte Detrás de la ciencia Bueno y usted ahí vio Hay que tener No solamente cuidado Como la persona Que maneja El vehículo Sino también Me imagino Que la gente De tránsito Esto también le digo Al señor Al coronel Asaf De una vez Necesitamos Hacer un Reorganizamiento O no sé Como decirlo Reorganizar nuestras calles Justamente donde usted ve Efectivamente En ese lugar Hay una plazuela Da la posibilidad De que uno pueda parquear Pero usted se ve Una cuadra más arriba Sobre la Jaime Mendoza En doble carril Están Parqueados Y nadie dice nada Y ahí es donde Tenemos el embotellamiento Y no solamente En las horas pico Pase a las tres y media Cuatro de la tarde Por ahí Y esto no es irme En contra de Aquellas personas Que tienen sus ferreterías Pero tienen Camiones Camionetas Autos Taxis Todo parado En doble fila Y esto dificulta Que aquellas personas Que quieran O necesiten Transitar Por esta avenida Lo hagan De la mejor manera Yo creo que Tránsito tiene que ver La facilidad O empezar a hacer Más cartelitos Donde se diga Prohibido estacionar Y también Permitido estacionar Porque esas son Las normas Que se tiene que manejar Como tránsito Mostrar en que calles Si y en que calles No Esto es Tarea pendiente Para la gente De tránsito Y a ver si podemos No sé Más adelante En los días posteriores Poder hablar con La gente de tránsito Sobre este tema El poder Organizar A nuestra ciudad Con las debidas Señaléticas Que se tienen Que tener Para poder Manejar Con tranquilidad Algo que Particularmente Tengo en mi mano Y van a disculpar Que estoy utilizando El celular Que me llama La atención 22 mil 640 Bolivianos Le comento 22 mil 640 Bolivianos Se le está pagando A alguien Porque No está realizando Un trabajo Porque no aporta A nuestro país Pero si ha sido Mandatario Le hablo Del señor Evo Morales Quien está Recibiendo Una renta De 22 mil 640 Bolivianos Mensuales O sea Me parece Una Me parece Una falta De respeto Y no Para aquellas personas Que tenemos Un sueldo Que Dios Gracias Tenemos Por lo menos Para llevar El pan A la casa Y me parece Una falta De respeto No solamente Para el señor Evo Morales Sino para todos Aquellos mandatarios Que en algún momento Reciben este sueldo Vitalicio Porque hay gente En la calle Le comento Que necesita comer Hay niños Analfabetos Hay familias Completas Que día a día Tienen que comer Con 10 bolivianos Con 5 bolivianos O están acostumbrados A comer papa hervida Y huevo hervido No sé Digo Es tan ilógico Es tan ilógica La lógica Que maneja La política En nuestro país Se les da Al que ya tiene Porque no me digan Que el señor Evo Morales No tiene plata Y hay gente Que se está muriendo De hambre Hay gente Que necesita Hoy por hoy Todavía Para esta pandemia Medicación Hace unos minutos Teníamos una entrevista Aquí en el piso Con el señor Ariel González Él está regalando Una casa Y nosotros Estamos pagando Esta renta De 22.640 bolivianos Para el señor Digo señor Evo Morales Porque me imagino Que en algún momento Dirá No, eso no Que no vaya para mí Que vaya para la gente Que tanto lo apoya Para la gente pobre El ministro de economía Marcelo Montenegro Confirmó Que el expresidente Evo Morales Ayma Recibe una renta mensual Por haber sido Presidente de Bolivia Este beneficio Es pagado A través De la entidad Pública bancaria No es una noticia Que tal vez Puede ser O le comento Que no Aquí nos dice Que el ministro De economía Marcelo Montenegro Confirmó El pago De 22.640 Bolivianos Al Exmandatario Evo Morales Ayma A la vez Yanine Áñez También estaría Realizando Los trámites Para acceder A este beneficio Y esto Informó Su hija Carolina Rivera Áñez Esperemos Que si Porque ya Ya se le está pagando A Evo Morales Esta suma Digo Esperemos Que como dice Ese dicho Y perdón Cuando llueve Moje a todos Que también se tenga Que dar Este Dar este sueldo Porque al final Es un sueldo También a la señora Áñez Más allá Más allá De que Siga o no Este proceso Que tiene En su contra Yo creo Que tenemos Que ser Igualitarios En todo Pero personalmente Ni Áñez Ni Mesa Ni Evo Morales Nadie debería Recibir un sueldo Por ser Mandatario Al contrario Un mandatario Debería sentirse Bien servido Al haber sido Cabeza principal De un país Los dejo Por un momento Vamos a un corte Publicitario Y enseguida Continuamos En periodismo De impacto ITV Digital El arte Detrás de la ciencia Cuatrocientos ochenta y tres años De grandeza Fundación de la Villa de la Plata Veintinueve de septiembre de mil quinientos treinta y ocho Gonzalo Pizarro Se asienta en las faldas de los cerros Cicacica y Churuquilla En el sector de Guayapaxa Una antigua población indígena de los Charcas En un valle cubierto por bosques de cedro Se funda la Villa de la Plata Cuatrocientos ochenta y tres años de vida Felicidades Villa de la Plata Hoy Sucre Capital de Bolivia ITV Digital El arte detrás de la ciencia Ahora puedes bajar nuestra aplicación ITV Digital Ingresa a Play Store Identifica nuestro logo Y haz clic Y tendrás veinticuatro horas de televisión digital La mejor programación Arte Cultura Ciencia Medicina Deportes Y las noticias ITV Digital El primer canal online en Sucre Cotes Limitada 71 años de historia 71 años con nuestra gente Nos renovamos permanentemente Para ofrecerte la mejor calidad Con servicios que responden a moderna tecnología Telefonía, internet y televisión por cable Ahora son servicios actualizados y renovados Telefonía digital Telefonía digital Internet por fibra óptica Y televisión digital HD Para mantenerte conectado al mundo Con la mejor velocidad y la mejor calidad Cotes al servicio de nuestra gente 71 años de historia Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT Nada es más fuerte que el amor de una madre Porque sabe que lleva en sus brazos el futuro que ella construye día a día Nada es más fuerte que la voluntad inquebrantable de ese maestro albañil que se levanta cuando otros regresan a dormir Porque lleva en sus espaldas a su familia y a muchas cada vez que elige lo mejor Nada es más fuerte que la unión de mi gente que se mezcla como nobles materiales para nunca dejar de crecer Nada es más fuerte que la fe como la de nuestros trabajadores que movieron montañas Montañas de cemento Nada es más fuerte Unidos por la fuerza de un pueblo Unidos por Fancesa Cemento Fancesa Protagonistas del desarrollo de Bolivia Estás buscando la mejor carne y el mejor precio Pero además productos de calidad No busques más Nosotros te ofrecemos Jamón cocido Rica carne de primera calidad Pasta de hígado Acompañado de pan o galleta Para sus bocaditos en todo momento Friambre criollo Mortadela con picante Fresco y suave Pero con el toque picante Chorizo parrillero Precocido o españoles Listos para la parrilla Enrollado de cerdo Sabor que acompaña Costillas ahumadas Para el almuerzo dominguero en familia Salchicha viena Sabó y calidad a precios económicos Pedidos al 64-364-24 O al celular 7289-0764 Pídelo En los mercados, supermercados, friales y tiendas de barrio Embutidos Paladín Lo que pide el paladar El gobierno autónomo departamental de Chukisaca A través de la Jefatura de Gestión Educativa y Juventud Dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social En coordinación con CIES Te invita a ser parte de la campaña Tu salud también es importante Durante los meses de septiembre Si están entre las edades de 15 a 24 años Puedes acceder a los siguientes servicios de telemedicina Telepsicología De forma gratuita De lunes a viernes Y atención en consultorio de forma presencial A un costo de dos bolivianos Los días sábados y domingos En medicina general De 8 a 18 horas Y ginecología Los días sábados De 8 y 30 a 11 de la mañana Juventud en Acción Para un futuro mejor Mayor información 7340 2079 Le damos la bienvenida A la nueva era en cirugía plástica De la mano del doctor Ignacio Tapia Vargas La clínica Bazar Lipo Un referente en cirugía plástica para Bolivia Contamos con la última tecnología En equipos de quirófano Y fisioterapia Salas confortables Para el descanso post-operatorio Y consultorios externos Para la evaluación de nuestras cirugías Y procedimientos tales como Cirugía nasal Cirugía masculina Cirugía mamaria Cirugía reconstructiva Cirugía de reasignación genital Medicina estética Restauración capilar Feminización y masculinización Cirugía para quemaduras Rejuvenecimiento abdominal Rejuvenecimiento facial Cirugía de glúteos Lipoescultura Rinoplastía Rinoplastía Otoplastía Beflaroplastía Todo esto en un solo lugar Bazar Lipo En Sucre Calle Colón 526 Frente a la Facultad de Medicina Y a manos Al 7612-3237 www.clinicabazar.com Bazar Lipo El arte detrás de la ciencia Sí, por tan solo 100 bolivianos Llévate a la casa de tus sueños Sí, 100 bolivianos Casa de cuatro plantas A nueve cuadras de Plaza 25 de Mayo En calle Asfaltada Servicios básicos completos Sorteo Con salida forzosa Este 30 de octubre Además de premios adicionales Puntos de venta por toda la ciudad El dinero recaudado Es para la compra De la planta de oxígeno Que tanta falta le hace a nuestra ciudad Campaña Oxígeno por la Vida ¡Súmate! ITV Alerta 7545-2094 Si usted quiere denunciar Hechos irregulares Corrupción Injusticias Malos tratos Accidentes Denuncie en ITV Alerta 7545-2094 Denuncie ahora Estamos a su servicio ITV Alerta 7545-2094 Totalmente confidencial Tercera versión del desafío Libertadores Una competencia nacional De ciclismo de montaña Que combinan ascensos y descensos En diferentes terrenos y plataformas Asfalto Tierra y empedrado Atravesando por medio de quebradas Arroyos Y bosques de pino Un territorio único Natural y atractivo Sábado Sábado 18 de septiembre Partida 7 de la mañana De la Plaza Aniceto Arce Organiza Club Bicicletas Todo Terreno BTT Sucre Y el Gobierno Autónomo Municipal Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Hola, soy el doctor cuidadoso De la Asamblea Legislativa Departamental De Chukisaca Sabemos que el coronavirus Te tiene muy preocupado Por eso es importante aplicarte La vacuna ¡Vacunate ya! Y por eso hemos sancionado La Ley 454 Ley de Incentivo a la Aplicación De la Vacuna Los cuatro municipios Que logren Más del 90% De inmunización Serán premiados Con un millón de bolivianos Que se entregarán A los cuatro municipios ganadores Asamblea Legislativa Departamental De Chukisaca Legislando para el pueblo El Hospital Monseñor Jesús Pérez Cuidando su Salud Pone a su servicio Medicina General y Emergencias Las 24 horas del día Además ofrece Atención en las siguientes especialidades Ophthalmología Cardiología Medicina Interna Ginecología Pediatría Traumatología Cirugía y Gastroenterología Además de servicios de diagnóstico Como ser Laboratorio Rayos X Electrocariograma Ecografía Endoscopía Colonscopía Epirometría Holter Y fisioterapia Servicio de ambulancia Las 24 horas del día Estamos ubicados En Calle Calvo Número 381 Teléfono de consulta 642-2524 O 643-7777 Hospital Monseñor Jesús Pérez Un servicio con calidad y calidez Si te vacunaste contra el COVID-19 ¡Felicidades! Ahora mantén en mente lo siguiente La inmunidad al virus Tarda en hacerse efectiva Evita el contacto con personas contagiadas Consulta con tu médico sobre la segunda dosis Recibirla es muy importante No existe forma de que la vacuna te cause COVID-19 Pero algunos efectos secundarios Podrían ser similares a los síntomas Continúa con medidas y acciones de bioseguridad Usa barbijo Mantén distancia Lávate las manos con frecuencia Caja Nacional de Salud Laboratorio de Análisis Clínico San Simón Aceleramos la calidad, exactitud y veracidad de sus resultados Realiza exámenes de hematología Química sanguínea Serologías Hormonas Marcadores tumorales Electrolitos Pruebas por nepelometría Pruebas de paternidad Uroanálisis Microbiología Papa Nicolau Pruebas para COVID-19 por inmunofluorescencia ELISA Pruebas rápidas Entrega de resultados en el día Contamos con ambientes amplios Equipos de última tecnología Personal altamente capacitado Toma de muestra a domicilio Nos encontramos en la calle Olañita 405 esquina René Moreno Teléfono 64 14 269 Celular y WhatsApp al 73 46 38 86 Laboratorio de Análisis Clínico San Simón Pensando en su comodidad Ponemos a disposición la aplicación móvil Elapas Donde podrá conocer Consulta de deudas, trámites y envío de lecturas Desde Play Store en su celular Descargue la aplicación Elapas Regístrese con una cuenta Gmail Para acceder al servicio Mis Medidores Para saber sobre deudas pendientes Facturas pagadas Envío de lecturas Debe introducir el código de usuario Y número de cuenta Que se encuentra en la factura y aviso pro forma En la aplicación También encontrará consulta y guía de trámites Comunicado Puntos de cobranza Y teléfonos de contacto Cuidar el agua es una responsabilidad de todos Esta entidad es regular y fiscalizada Por la Autoridad de Fiscalización y Control Social De Agua Potable y Sanimiento Básico ITV Digital El arte detrás de la ciencia Ya retornando nosotros a lo que es la información Once y cuarto de la mañana Me imagino que usted ya está ahí O ya empezó a preparar el almuerzo para hoy al mediodía O ya está terminando porque las dos en punto La mayoría le gusta sentarse a la mesa A disfrutar de, bueno, el momento que tenemos Para estar con la familia, con los hijos después del trabajo Nosotros continuamos con la información Y usted sabe Hoy, último día de invierno Según lo que dicen las estaciones Mañana 21 de septiembre Día del amor del estudiante, del médico Y lo más lindo que tiene para mí Y lo más lindo que puede haber en la tierra Que nos regala la tierra son las flores Los colores diversos que tenemos En estas hermosas flores que van a empezar ya a nacer Y han empezado a nacer también estos días Porque hay bastante calorcito, bastante humedad Y bueno, tenemos una feria Justamente mañana 21 de septiembre Allá cerca del cementerio donde está la feria de las flores Mañana 21 de septiembre Se recuerda el inicio de la primavera Y bueno, no tenía que ser de otra manera Que el señor de la Junta de Vecinos El presidente de la Junta de Vecinos de la planta 10 Marco Antonio Monzón Él nos hace la invitación para que todos podamos asistir A esta hermosa flor A esta hermosa feria de las flores Mañana 21 de septiembre Marco Antonio Monzón Presidente de la Junta Vecina de la planta 10 En esta oportunidad estamos acá apoyando, respaldando También agradeciendo el respaldo del gobierno municipal A las distintas actividades, a las distintas organizaciones Que ha gestionado nuestra Junta Vecinal Con motivo de poder promover el desarrollo Y la reactivación económica en nuestra zona En nuestra Junta Vecina Es por eso que la directiva de planta 10 En coordinación con las señoras del mercado de las flores En coordinación con las distintas instancias Del gobierno municipal Ha logrado la realización de esta feria Es por eso que estamos ahora presentes acá Para invitar a la sociedad, su creencia A la ciudadanía yuquizaqueña Para que el día de mañana 21 de septiembre Una fecha importante Por el tema del amor, la primavera Entonces, a que nos puedan visitar A que nos puedan acompañar Y podamos compartir mañana 21 de septiembre Un día hermoso, un día bonito En familia, entre amigos, con la pareja En fin, con toda la sociedad Con las debidas medidas de bioseguridad Por supuesto, preveyendo nuestra salud Y poder tener un maravilloso día El día de mañana en la feria de las flores Del chocolate, la repostería Donde no solamente van a estar esas tres áreas En la feria, sino va a haber billutería Va a haber heladería Va a haber, en fin, varios servicios Varias ofertas de las señoras y los señores Que se han registrado para poder ofertar Sus productos el día de mañana ¿Cuántos productores van a participar? El día de mañana van a estar aproximadamente Unos 25 productores O ofertantes de servicios y productos Sin contar a las señoras del mercado de las flores En sus distintos sectores Entonces, estamos teniendo todo el impulso Toda la voluntad de que sea realmente un éxito Nuestro evento del día de mañana ¿Solamente el día de mañana es de qué hora? ¿Qué hora va a ser ese? Solamente va a ser el día de mañana 21 de septiembre Va a dar inicio a las horas 9 y 30 de la mañana Y va a concluir aproximadamente a horas 17 La feria va a ser en la zona del mercado de las flores Que se encuentra dentro de nuestra jurisdicción De la junta vecinal planta diésel Al lado del cementerio general ¿Los costos? Los costos van a ser diversos Por supuesto, rebajados Tomando en cuenta que la asociación 21 de septiembre Que aglomera a las señoras del mercado de las flores Se encuentra de aniversario Es por este motivo Que ellos van a hacer ofertas especiales A la gente que nos vaya a visitar en el zona Y se sabe que no solamente en nuestra ciudad Esto es a nivel nacional Lo que está pasando El abuso dentro de las universidades Se viene ya abriéndose varias tapas de ollas Dentro de estos centros estudiantiles Los cuales está preocupando ¿No? Porque estamos hablando de jovencitas que a veces Y también jovencitos, ¿por qué no? Estamos hablando de jovencitas a veces Necesitan Necesitan pasar una materia Necesitan uno o dos puntos O bueno, cosas así En el cual Se ven involucradas Dentro de un acoso Por parte de algún No solamente docente También puede ser administrativo De las universidades Es por eso que se está queriendo Aperturar la unidad de defensoría estudiantil universitaria Para poder tratar estos y otros temas Nos habla la abogada Juana Maturano En realidad es para dar a conocer Que acabamos de presentar ante el rectorado Donde también está la presidencia del consejo universitario La presentación de la implementación o creación De la defensoría universitaria Tomando en cuenta No solamente los casos bullados y emblemáticos Que se han estado conociendo en los últimos tiempos Al interior de la Universidad San Francisco Javier de Chiquisaca Sino también ante una necesidad sentida Que tienen los estudiantes Las estudiantes De varias situaciones irregulares Arbitrariedades O incluso abusos En esa relación desigual que existe Entre estudiantes Por ejemplo Administrativos o docentes En ese sentido Esta defensoría universitaria Es una figura Que está destinada a velar El respeto El cumplimiento Y la vigencia de los derechos De las y los universitarios Así está nuestra propuesta Para que pueda representarlos Y defenderlos en cualquier situación Una figura Que no es nueva Del todo En nuestro país Tomando en cuenta Que esta figura Ya ha sido implementada Hace décadas Incluso en países De primer mundo En Latinoamérica Y nuestro país No es la excepción Sobre todo En el eje central Donde ya se han implementado Estas instancias A partir de la implementación De la nueva constitución En ese sentido Nuestro propósito Como ciudadanas Como defensoras De los derechos humanos Es que Este tema También se ha tomado en cuenta Al interior De nuestra universidad Y de esa manera Exista Una cultura De respeto Una cultura Pacífica Pero también La cualificación De lo que es Enseñanza Aprendizaje Y de todo Lo que implica Este proceso Para todos Nuestros estudiantes En ese sentido Estamos poniendo A consideración Del señor rector Y del consejo Universitario Para que puedan Analizar Y de manera Urgente Puedan implementar Esta instancia Y de esa manera Nuestras estudiantes Nuestros estudiantes Ejercan Este derecho Fundamental Del derecho A la educación En situaciones Iguales En situaciones Respetuosas Porque En ausencia De esta instancia Se están presentando Amenazas Riesgos Incluso Vulneraciones A los derechos Fundamentales En ese sentido Nosotros esperamos Que nuestras autoridades Sepan valorarlo Y puedan implementar Esta defensoría Universitaria En nuestra universidad Prestigiosa Tan antigua Que todavía Existe esta ausencia De defensa De derechos humanos ¿Hasta cuándo Ustedes por parte Sí En todo caso Nosotros a la vez Vamos a coordinar Con las diferentes Instituciones Instancias representativas Para que también Se adhieran A esta propuesta Y de esa manera Hagamos una sola fuerza Y que nuestras autoridades Prontamente puedan Considerarla El principal argumento En algunas otras ocasiones También ha sido La falta de Presupuestos Sin embargo Si se hace un replanteo Una reasignación De funciones Tomando en cuenta La amplia infraestructura Que tiene nuestra universidad La cantidad De personal técnico Que trabaja En la universidad Puede ser viable Siempre depende De la voluntad Y de la decisión Que tengan nuestras autoridades Pero a la vez Los mismos estudiantes Que también forman parte Del consejo universitario Que es la máxima instancia De autoridad Que tiene la universidad ¿No cree que se rechace Ya que la universidad Es autónoma? Por supuesto Que es autónoma Precisamente Por esa razón Es lo que estamos presentando A la máxima instancia De la universidad De todas maneras Estaremos vigilantes Estaremos retornando Insistiendo Porque nuestras autoridades Tienen que saber Esa necesidad Sentida Que existe En los estudiantes Quienes han hecho Conocer En estudios anteriores Esa necesidad Que existe De contar Con una instancia Que los represente Y los defienda En situaciones De vulnerabilidad Que muchas veces Se encuentran Pero también Esta instancia Pretende Enfatizar O dar un mayor énfasis A las personas Con discapacidad Tomando en cuenta Que los edificios Por ejemplo De la universidad Por ser antiguos No cuentan Con rampas No cuentan Con ascensores Para personas Con discapacidad Motora Por ejemplo O visual Entonces Son diferentes Las situaciones Que se está dejando Pasar ¿No? Entonces Teniendo una Defensoría Universitaria Todos estos aspectos Tienen que ser Visibilizados Y tienen que ser Representados Para que De esa manera También Vaya a mejorar Esta situación También para estas Poblaciones En situación De vulnerabilidad Y TV Digital El arte Detrás de la ciencia Y bueno También un tema Preocupante El que tuvimos La anterior semana Esta doble Explosión En Camargo Le estamos hablando De las oficinas Y el predio En sí De Setcam Allá en Camargo Usted sabe No solamente Hubieron daños A 14 personas Las cuales Han tenido Heridas Eso también Se está Se está viendo El poder Ayudar A esta gente Y muy aparte De eso Estamos hablando De los inmuebles Que se han visto Afectados No son inmuebles Que hayan sido No sé Atrapados Por las llamas No Pero sí Se necesita Reponer Algunos Vidrios Tal vez Alguna puerta Y bueno Para todo esto Tenemos el informe De justamente Giorgino García Director Del Setcam Chukisaca Donde nos comenta Todo lo que se está haciendo Los trabajos Que se están realizando Y obviamente Esperando el informe De que realmente Pasó En esta doble Explosión Una evaluación También Lo que nosotros Hemos querido Es que se atienda A las personas Que trabajan Con el día a día Entonces Se está haciendo Esa atención Seguramente Vamos a continuar Haciendo el levantamiento Para el tema De la estructura Por ejemplo La aseguradora Tiene que contratar Una persona especialista Que haga la evaluación De los daños Que haya tenido Esto Y así también La aseguradora Nos ha dicho De que Posterior a todo eso También se van a Recibir los daños Dentro del servicio Departamental De caminos Con algunas Máquinas Que hemos tenido Pero Nuevamente Les repito Lo más importante Era También nosotros Que habíamos vertido Ante el gerente De que se pueda Deshacer los daños A las personas Que viven El día a día Ingeniero La aseguradora Eso queremos Hacer conocer De que el servicio Departamental De caminos Tiene una Contrata una aseguradora Que también Tiene cobertura De años A terceros Entonces Como hace rato Bien informado En las casetas Se va a hacer Un arreglo Con una inversión De 11 mil dólares De los cuales Ya se ha dado Por adelanto Un 70% Que nosotros Tenemos acá Los papeles Del contrato Que se ha hecho Con esa persona Y estaría quedando Un 30% Para cuando ya Entregue todo eso También se ha dado Algo de plata A las personas Que han perdido Algo de sus productos Obviamente Ellos han demostrado Y se les ha dado La aseguradora Ha dado ese monto De dinero Y así Se está esperando El informe De las otras 120 personas Se ha atendido A 32 personas Ellos no han cubierto Nada Se ha hecho Inicialmente Ha cubierto El seguro universal Pero después En algunas atenciones Posteriores Que vayan a atender Porque hay que hacerles Un seguimiento El seguro Va a hacerse cargo De todo ello En el tema De la persona Que había tenido Algunos daños En problemas auditivos También se le va a hacer La cobertura Para que él Tenga más adelante Un seguimiento Mediante un especialista ¿Qué les ha tenido Daños en las viviendas? ¿Cuánto afectación Tienen las viviendas? Las viviendas Tienen diferentes Tipos de afectaciones En diferentes porcentajes Ha habido Por ejemplo Se les ha cubierto A las personas Que han tenido Daños Refrigeradores Televisores ¿Algún problema En el cielo Paz? De todos modos La mayoría Creo que son Vidrios Afectaciones En tema de vidrios Y a las personas Que han sido Más afectadas Por ejemplo En el tema De los kioscos Y esas cosas Ya se les ha Ya se ha intervenido Con ellos ¿No? Pese a que la aseguradora También no ha esperado El informe De los peritos Y nuevamente Agradecer a la aseguradora Por la intervención Que ha tenido De los motorizados Se habla También De los Y TV Digital El arte Detrás de la ciencia Y tal vez Alguien diga Las matemáticas Me ponen de cabeza Una de esas Soy yo Increíble Cuando un profesor No te hace gustar Esa materia Y perdón Que lo diga De esta manera Porque aquí Mi invitado Cristian Apasa Creo que me va a dar La razón Cristian ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Un gusto Tenerte En periodismo De impacto Y como empezaba Creo que Depende mucho De los profesores Que te gusten Las matemáticas ¿Cómo estás? Muy buenos días Muchísimas gracias Por la invitación Y bueno Estamos para poder Incentivar y motivar Lo que es la educación Las matemáticas No es difícil Si no te lo hacen difícil Que es muy distinto Exacto Específicamente hablando En las metodologías Y lo que es la parte pedagógica Hay muchos profesores Que si tienen conocimientos Pero hay muchos Que no lo hacen por vocación Si no han ingresado A la escuela normal de maestro Y como muchos profesionales Tal vez porque han sido Incentivados Y eso influye mucho Cuando están con los estudiantes Eso es cierto Pero bueno Ustedes lo han debido ver A él En las redes sociales Sobre todo Es el tiktoker matemático Chuquizaqueño Boliviano Hoy por hoy Ha sido reconocido A nivel nacional Por la ayuda Que él viene realizando Empezó acá En Plaza 25 de Mayo Mostrándose A los niños Cinco o su alguno Para que puedan Pasar por una de las bancas Que está enfrente De la alcaldía De nuestra ciudad En la cual Realmente he visto La página He visto también El movimiento Que él tiene Y real No cobra un solo peso Comentanos de esto Por favor Cristian De donde surgió Por qué El hecho de ir Hasta la plaza Y dar Este conocimiento Lo tuyo A todas Esas personas Que lo necesitan Hay muchos estudiantes Que están en escuela Colegio Y la universidad Que tienen muchas dificultades Pero hay muchos profesionales Que tienen muchas habilidades Para diferentes asignaturas Entonces Si yo sé matemáticas No puedo ser egoísta Para no poderles explicar Entonces ¿Qué hemos hecho? Y usted sabe que Sucre Es una ciudad universitaria Que vienen de todo lado ¿Y qué pasa si el estudiante No tiene dinero Para poder pasar preos Para poder pasar cursos De nivelación Que se le tiene que pagar A un profesor O sea ¿Se lo va a estancar? Entonces Esa fue la gran pregunta Entonces Yo como siempre A veces me van a ver No dictando clases O no sentado en la plaza Y analizando la situación Viendo algunas cosas Emprendimientos Y algunas cosas que tengo Entonces Hace muchos años Cuando las clases Eran presenciales Veía que estudiantes De provincia llegaban Y tenían muchas dificultades Y entraba Esa asignatura de matemáticas En las diferentes carreras Que llegaban a ingresar Entonces Le dije A ver Sentate ¿Cuáles son tus dudas? Y bueno Ahí nació todo Él trajo a muchos más estudiantes De estudiantes de Tarabuco Sudáñez Se contactó con muchos Y para la siguiente semana Que había la segunda vuelta Ya la fila era muy larga Y con esta pandemia Lamentablemente No pude hacerlo Porque es mucho La aglomeración de gente ¿No? Entonces Llegué a hacerlo hace poco Y también lo hice En la ciudad de Santa Cruz Y después voy a hacer En la ciudad de La Paz Y así sucesivamente Para poder incentivar En lo que es La asignatura de matemáticas Claro que sí Y es una iniciativa Muy buena ¿No? Porque como decía Cristian Realmente hay gente Que no puede acceder A los cursos Preuniversitarios Tampoco pueden acceder A aquellas A clases Estoy hablando De los niños pequeños Hay papás que Como yo Por ejemplo No le hacemos A la matemática Y por ende Tenemos que contratar Un profesor Pero cuando Se ve el bolsillo Atacado Los limitamos A nuestros hijos A no poder pasar Estas clases Yo justo Mira detrás mío Es uno de los videos Que estaba viendo Y para qué Los TikTok Realmente Muy amenos Dije Ah, así se sacaba Cuánto era el porcentaje De algo Justamente estamos viendo Algunas de las operaciones Matemáticas Que Cristian Realiza En las redes sociales Él lo muestra De una manera Muy fácil Para poder Realizarlo ¿En qué páginas Podemos encontrarte Cristian Para que la gente Que no pueda asistir A la Plaza 25 de Mayo Pueda seguirte En las redes sociales? Sí, sí Justamente quiero aclarar algo La anterior semana Escuché A un periodista No me acuerdo Qué medio de comunicación Que decían Que un TikToker Va a ser reconocido Bueno En TikTok Están bailando Están haciendo muchas cosas Que no está mal Es diversión Cierto Pero si me están viendo Algunos de ellos Sería bueno Que podamos mejorar La educación Entonces los que yo Los videos que yo hago No son baile No muestro mi cuerpo humano Ni nada por el estilo Sin al contrario Manejo la muñeca ¿Para qué? Para no poder conseguir Trabajo a la gobernación A la alcaldía No me gusta la política Sin al contrario Muevo la muñeca Para poder hacer Ejercito de términos semejantes Multiplicación De expresiones algebraicas Factorización Máximo Como un divisor Mínimo Como un múltiple Ecuación de primer grado Con incógnita Sistema de ecuaciones Teoría de los exponentes Logaritmos Funciones trigonométricas Identidades trigonométricas Y progresiones geométricas Y progresiones aritméticas Y cálculo 1 No es difícil Si no hay muchos docentes Que si tienen conocimiento Pero lo pueden manejar De diferentes maneras Entonces si tienes alguna ayuda O necesitas alguna ayuda Alguna colaboración O quieres ver mi contenido En Facebook Estoy como Cristian Apasa Coro Y ahí vas a poder ver Todo En TikTok Estoy con Un millón Doscientos mil seguidores En Instagram Estoy con más de Cien mil seguidores En YouTube Ya recibí la placa Botón Plata Pero no Bailando ni nada Por el estilo Sino con videos De matemáticas Que ya tengo la plaqueta De botón plata Y bueno muy pronto Ya vamos a llegar A los un millón De seguidores Y muchos han considerado Que soy el primer boliviano En YouTuber Haciendo contenido Académico Si Hay muchos Que ya lo tienen Si Pero con contenido Lo que es diversión Que no está mal Obviamente Que es diversión Recomiendo que yo He sido una de las periodistas Que ha dicho Justamente Que el 29 De septiembre Tenemos que ver A quienes Tenemos que Galardonar Con estos reconocimientos Y como vos dices Yo también En su momento Me dijeron TikToker Soy TikToker De igual manera Si Me encanta bailar Bailarina De hace muchos años En la ciudad Perdón En la Argentina Entonces Por eso decía Yo digo personalmente No me expondría A que me hagan Un reconocimiento Por bailar en TikToker Realmente Viendo el contenido Tuyo Y demás Y si así lo ve Competente La gente Bienvenido El reconocimiento Pero también Hay otras celebridades En nuestro departamento Que tal vez No son conocidas Porque no están Están en medios sociales Y demás Pero que también Deberían ser Esta mañana tuvimos Una entrevista De comento Que se está sorteando Debe ser Hace video escuchar Que se está sorteando Una casa Que un ciudadano Chuquisaqueño Boliviano Está regalando Una casa de cuatro plantas Para poder juntar plata Para poder comprar Una planta de oxígeno Para Chuquisaca Y el país Entonces A eso me refería Cristian Pero obviamente La ayuda que tú das A toda la gente En general Te digo A la gente Pobre Hace un rato Igual mostrábamos Una foto Del exmandatario El cual recibe Veintidós mil Seiscientos cuarenta Bolivianos De un sueldo Esas cosas A veces A nosotros Como periodistas Nos hace poner Y contraponer Y decir Y decir a ver ¿Qué está pasando En nuestro país? ¿Verdad? Yo te agradezco Por la entrevista Y ustedes ya saben Para todas aquellas personas Que necesitan saber Sobre matemáticas Como te vuelvo a decir Yo No la para matemáticas Tenerte Que ha sido el libro El principal Es de poder incentivar Y motivar A lo que es la educación Y como siempre digo Estudien por vocación No por obligación Exacto Muchísimas gracias Cristian Y bueno Ustedes tenían ahí A este capísimo De la matemática Como es Cristian Apasa Ahora nos vamos Con la rejilla Por favor De lo que viene A continuación Independiente ganó Deporte de impacto Ya se viene Controla Cristiano La hace bien Se viene independiente Atención para el primero Puede estar el primero Le pegó Gustavo El rebote Lo toma Martínez Se viene independiente El matador ¡Gol! 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 ¡Gol independiente! Arriba en el centro Puede estar Cristiano ¡Gol! 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 ¡Gol independiente! ¡Gol independiente! ¡Gol! Alegría para la capital si, alegría para aquellos hinchas del independiente un partidazo el de ayer y gracias Toñito. Por traernos estas imágenes ¿Cómo estás? Buenos días y bueno, vamos a para mí, lastimosamente para los de independiente y para todo el pueblo chuyquizaqueño una gran victoria. Mariana, ¿cómo estás? Buen día, queridos amigos. Buen día. Sin duda alguna esto es SuCRE y aquí manda el Inde. ayer el partido sin duda alguna se puso caliente, minutos, provocaciones, el Inde tuvo buenos pasajes del partido, el Bolívar tuvo llegada, sin duda alguna, por lo menos el primer cuarto de hora en el primer tiempo, tuvo un par de opciones, pero Hélder Araúz estuvo presente para tapar y para invertir que Bolívar llegue al gol. Así que al minuto 41, tras un despeje malísimo de la defensa de Bolívar, Yacid Martínez, el juvenil del Inde, 19 años, de raíces padillenses, por supuesto enchufó con un zurdazo y nada pudo hacer el arquero Cordano. Eso fue el primer tiempo, el segundo tiempo Mariana, llegó Martín Prost, luego de un centro de cristal del paraguayo, simplemente para cabecear la defensa de Bolívar, no marcó, estuvieron distraídos y bueno, al minuto 93, 94, ya cuando se terminaba el partido, simplemente para descontar, Bolívar hizo el 2 a 1, pero vio que Cristaldo remató en el primer tiempo y pegó al travesaño. Sí, sí, fue un... Increíble. Era casi un gol, y realmente una linda jugada que lastimosamente fue directo al travesaño y no pudo ingresar. Usted, Mariana, fue con la familia, fue con la barra de Bolívar, ¿cómo lo pasó? Obviamente... Miren, no, le cuento que yo pasé una tarde... Seguro que no durmió bien, no durmió bien la noche. No, ayer no podía ni hablar porque tenía más de... a mi alrededor tenía más de 40 personas todas vestidas con la casaca de Independiente, y bueno, yo estaba con una blusa celeste y blanco, y en la parte de atrás tenía alrededor de 4 o 5 bolivaristas, que bueno, entre todos no podíamos gritar tanto, como para poder callar a la gente de Independiente que realmente ayer se hizo sentir. Pero dicen, lo que es el César al César. Yo soy bolivarista de nacimiento de corazón, pero ayer Independiente jugó bastante bien. Y no solo ayer, simplemente está confirmando el INDE, su buena participación en este evento, como la revelación del campeonato, y Bolívar está confirmando su pésima campaña. Así de claro. Totalmente, no, totalmente, totalmente, Toño, yo le secundo en todo lo que usted dice, porque ayer estuve presente en el estadio, y lo que pude observar es que realmente el Papa Bolívar, porque siempre va a ser el Papa Bolívar, no está a la altura de este campeonato, lastimosamente Independiente, se va para arriba. Está confirmando la buena racha, es el séptimo partido que el INDE no pierde. Así es. Sea de visitante local, un empate o triunfos, está ahí invisto todavía con esos siete partidos. Así que se mantiene el tercer lugar mañana, luego vamos a revisar la tabla. Lamentablemente, Oroi Redi ganó el Nacional Potosí, y se estira otra vez con tres puntos. El Tigre también ganó, hizo la tarea en casa ayer frente a Visterman, así que nos lleva con dos puntos, pero el INDE sigue ahí, por supuesto persiguiendo a estos dos punteros. Así que vamos a ver el resumen del partido, los goles, gracias a la gentileza de Tigre Sports. Bienvenidos, comienza el show, ya juegan Independiente a Bolívar. La toma Cristaldo, se viene, atención con esto, Martín Proz se perfila, le pega. Pasaba cerquita, Proz no lo puede creer, respondió Independiente. Controla Cristaldo, la hace bien, se viene Independiente, atención para el primero. Puede estar el primero, le pegó Gustavo, el rebote, lo toma Martínez. Se viene Independiente, el matador, ¡regol! ¡Gol! 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 ¡Gol Independiente! Gol de Independiente, jugada por Ejier, el control de Cristal es extraordinario La jugada personal y atento estaba para ingresar por el otro sector Denison Baldy, también Martínez que se acomoda y marca de esta forma Jessy Martínez dice presente, Independiente le está ganando a Bolívar por 1 a 0 El conjunto Independiente, pero se entiende Está caliente Molesto Correa con Rubén Cordano Bueno No sé que habrá podido pasar, pero Correa está Jordi van a intentar controlar que se tranquilice Correa molesto con el portero de Bolívar No fingía Correa, vimos ahí el brazo que impacta de Martínez sobre el delantero colombiano Aparece Denison, arriba en el centro, puede estar Cristal Gol ¡Gol! 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 ¡Gol Independiente! ¡Gol Independiente! Como triangula este equipo Como juega La pelota por derecha El centro para encontrar al goleador Martín Prost que dice presente Arriba, libre No lo incomoda absolutamente nadie 2 a 0 este partido Los dejaron venir, los dejaron armarse Utilizaron sus armas Cristaldo Que capacidad para soltar Ese pase preciso Entre los dos centrales En esta zona de Arriba le pega ¡Gol! 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 ¡Gol de Bolívar! Que gran triunfo del matador del INDE 2 a 1 frente a Bolívar En el marco de la fecha número 19 Para mantenerse en la tercera posición De la división profesional del fútbol boliviano Y bueno Mariana Sin duda alguna a usted le dolió Ver los goles del INDE Totalmente, totalmente Bueno, cuando uno ama a su equipo De corazón duele Pero duele más Que no se preparen Usted sabe que yo soy muy crítica Escuche eso Bien, señora sonidista Chivito, chivito Nos merecemos Nos merecemos Como les digo Usted sabe que yo cuando le tengo que dar palo a alguien Se lo doy, no tengo ningún problema Y es el equipo de mis amores Esa camiseta Desde que tengo uso de razón Me la llevé hasta la Argentina La del Bolívar Y me da mucha pena Que nuestro equipo Esté en decadencia Yo sé que muchos bolivaristas Hoy por hoy me van a decir Mariana, ¿qué le pasa? Que al equipo hay que Sí, es igual cuando apoyo a mi selección boliviana Adoro la selección boliviana Pero hay que decir lo que está pasando Y el Bolívar Está mal, señor Da pena Realmente Ayer muy deslucido Ayer en este partido Se esperaba que por lo menos Logre un empate, ¿no? Pero el Inde, como siempre En estos últimos partidos O por lo menos durante el campeonato Ha sido el más regular De todos los equipos Sacando triunfos De visitante De local Así que estamos ahí Peleando La punta del campeonato Dicen que no nos vamos a dar por vencido Hasta lograr el título O por lo menos Un segundo o tercer lugar Pero que no signifique Un torneo internacional Como la Copa Libertadores Queridos amigos Pero vamos a revisar Mariana Los resultados de ayer Vamos a ver Qué hizo Old White Qué hizo Stronger Así que Vamos a revisar la tabla Por favor En este caso Los resultados De la jornada De Final Del fútbol boliviano Mire San José Y Real Potosí Los coleros Empataron 0-0 Real Tomayapo Con Guavirá Empataron también Tomayapo igual anda mal Del local No puede hacer Puntos En este caso Solo consigo un empate Real Santa Cruz Sin duda alguna Igual Está de levantada 2-1 Frente a Doroy Al Pari Aurora ganó a Blooming Y Blooming también anda mal De Santa Cruz No mire Y mire Son equipos Que son de renom Tienen trayectoria Bolívar Que dices Qué está pasando Y mire Este resultado No nos agrada Nacional Potosí Cayó derrotado Frente a Always Ready El puntero 2-0 Con eso Otra vez nos lleva Con 3 puntos de diferencia Y este resultado Es que nos gusta A todos los capitalinos A todos los sucrenses A los chukisaqueños A los matadores Independiente 2 Bolívar 1 Bueno De Stronger 3 Y Bisterman 1 Ese resultado Tampoco le conviene Al Inde Pero bueno Estamos ahí Hay que seguir peleando Oriente Petrolero Una gran actuación Del Pícaro Castillo Y de Henry Baca Este mediocampista Que sin duda alguna Está de levantada Y ojalá siga Con ese nivel Para aportar A la selección Oriente 3 Palma Flor 0 Vamos con La tabla de posiciones Por favor Vamos a revisar Los números Mire Mariana Always Ready Está liderando La tabla Con 42 puntos Al cabo De 19 partidos Ahí están Los gatitos De De Stronger Ojalá queden ahí Como segundos Y el Inde Sea campeón De Stronger Está acostumbrado A quedar segundos Así es Independiente Petrolero Con 19 puntos También Con 39 puntos Perdón 39 puntos El Inde Mire Always Ready Nos lleva Con 3 puntos El De Stronger Con 2 Así que estamos ahí Peleando Partido a partido Es una final Quedan todavía 11 fechas Mariana Son 30 fechas Estamos en la fecha Número 19 Así que vamos a revisar Los próximos partidos Royal Party También se mete A la pelea Con 35 Oriente Con 35 Bolívar Mire No sumó nada Y se queda Con 31 Con 31 puntos Pero igual Todavía está en la pelea No lo descartaría yo A su Bolívar Mariana Esperemos a ver Qué es lo que pasa Palma Flor Con 30 Guavirat Con 28 Bilserman El equipo Cochabambino Nuestro próximo rival Al cual vamos a ir a visitar Está con 27 Igual Está teniendo una pésima campaña Real Santa Cruz Con 25 Aurora Con 25 Nacional Con 25 Real Tomayapo Igual Realmente Este campeonato Está medianamente Bueno Ojalá Por lo menos Se salve el descenso Porque los tarijeños Solo tienen a este equipo Y ascendieron junto al IND El año pasado Así que Auguramos todo lo mejor Que este equipo Levante la cabeza Blooming No nos sorprende No nos sorprende Porque ya varias temporadas Viene haciendo una pésima campaña No clasifica nada Real Potosí lo mismo Y bueno Yo digo Potosí realmente justifica Que hayan dos equipos Bueno Ahí tendrán la respuesta Y a ver ¿Qué pasa con San José San José Que está con Menos 11 Menos 11 puntos Sepultado En el descenso Así que Realmente Un equipo tradicional De Oruro Y no solamente Sino a nivel Bolivia Tiene bastante hinchada Lamentablemente Por las malas decisiones Dirigenciales Este equipo Está condenado Al descenso Es la tabla de pociones Miren los tres Rojo vivo Always ready 42 Distronger 41 Independiente Nuestro querido Matador Con 39 Vamos a revisar La próxima fecha Por favor El INDE Va a estar visitando Mariana Ahí está Visterman Tenemos dos partidos Seguidos con los Cochabambinos Primero visitamos A Visterman La fecha Número 20 Este jueves 23 de septiembre Ya no más Mariana Este jueves Estamos a tres días Así es Para que podamos ver ¿Qué tal le va al INDE Allá en la tierra? Tenemos que sacar Un buen resultado Mínimo Un empate Si no es Lograr una victoria Si queremos seguir ahí Entre los tres primeros Y por supuesto Visterman No está pasando Un buen momento Así que Hay que ir con esa presión De lograr un triunfo Frente a Visterman En Cochabamba Y bueno Y recibimos aquí en casa Aurora Sucre ¿Cuándo? Fecha 21 El próximo lunes 27 de septiembre Solo que el horario El horario y el día Mariana Es un horario Día laboral Y obviamente El horario también No conviene No conviene No porque Bueno Usted vio ayer Era una fiesta Dentro del estadio Porque era domingo Era domingo La familia Estaban los jovencitos Pero lastimosamente Lunes en la tarde Medio complicado Para que se pueda ir A apoyar al equipo Sin duda alguna El INDE Tiene dos partidos Muy importantes Esto en el marco De este mes Septiembre Después va a haber Un receso Por el tema De la eliminatoria Porque se viene La triple fecha Bolivia frente a Ecuador A Paraguay Y bueno Ahí va a estar También habiendo Un receso Así que Estos dos partidos Se vienen en este mes Primero frente a Bilsermann Este jueves Y el próximo lunes Recibimos A Aurora de Cochabamba Así que estemos Preparados Queridos amigos Para seguir Haciendo el aguante Para seguir apoyando Al INDE Al Matador Para seguir En busca De la clasificación Torneo Internacional Y por supuesto Si es lo posible Si el INDE Continúa con esa garra Vamos a lograr El título Así lo deseamos Todos los chiquisaqueños Los capitalinos Se lo merece Se lo merece el INDE Doñito Yo le voy a quitar Unos minutos De este espacio Le comento Que estamos en contacto Directo con Marco Daza Desde La Calancha En el bloqueo Marco ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? Coméntenos Amigos de ITV Estamos en la zona Del Campanario Dice que hay inconvenientes Con gente De La Calera Que tiene un convenio Con Francesa Pero ante el incumplimiento De algunos temas Es que se ha procedido Al bloqueo De la ruta Sucre Potosí Y puede pasar Lo mismo Con Respecto al Romeral Que habíamos hablado A ver si me sigue Estamos acá En este sector Para ITV Digital Tenemos Ahí al grupo Delta Que Está haciendo El seguimiento De este Bloqueo No sé Bueno Disculpe su comandante ¿Está por acá? Ahí está Mira aquí A ver ¿Quién es? Él es ¿no? ¿Puede entrevistado En este Sí ¿Cómo está? ¿Cómo está Correo Díaz? Una consulta A ver ¿Usted qué informe Tiene sobre este bloqueo Que existe en este sector? Buenos días Lo que está haciendo La policía Es un Es un trabajo preventivo En lugar del bloqueo De efectos De que no haya Ningún problema Entre las personas Que están Exigiendo seguramente Un derecho Y las personas Que están En movilidades Si quieran pasar Entonces Lo que estamos haciendo Es tratar de desviar El tráfico vehicular Para que no se provoque Un congestionamiento Y pueda perjudicar A la población Y que no haya enfrentamientos Principalmente Bueno gracias Muy amable Vamos a ver Mucha gente Que está varada En este sector Estamos Vamos a caminar Un poco más rápido Aquí mira Hay mucha gente Que está viajando Y que se ha quedado Varada En este Sector Del Campanario Uy aquí Señora ¿No puede viajar? No Mire Realmente sorprendidos Porque No sabíamos Que había este bloqueo Y ahora Mire Es un perjuicio Para todos los que Seguramente ¿Dónde estaba ahí en? A Potosí Uy caramba A ver Vamos a averiguar Que pasa Por favor Muchas gracias Bueno Como ustedes ven Bastante gente Que está varada Muchos vehículos Que se han visto Sorprendidos Por este Bloqueo Hace cortar Y bueno Ahí usted tiene La información En el momento Marco Daza Y Karen Durán Se encuentran En este lugar Tomen sus previsiones Si es que tiene que viajar A la ciudad de Potosí O tal vez Alguna población En el camino Están en este momento Bloqueando Así que muchísimo cuidado Si usted va a transitar Esta ruta Es complicada esta situación Para los viajeros Y lamentablemente Los bolivianos No olvidamos Esta mala costumbre De ejercer presión A las autoridades A través del bloqueo Nos autoflagelamos Nosotros mismos No va a haber La alimentación Ojalá este paro Este bloqueo Pues por supuesto Se levante lo antes posible Bueno Ya 11.59 De la mañana Un minuto del mediodía Nosotros estamos Agradecidos Con cada uno de ustedes Por sintonizar ITV Digital Colosal Cotes TV Y también Tigo Para presentar Periodismo de impacto Mañana nos reencontramos Nuevamente A las 9 En punto de la mañana Con toda la información Para usted Buen provecho ITV Digital ¡Gracias! ITV Digital El arte Detrás de la ciencia